¿Fue un museo oficial o fue simplemente que el viejo agarró vuelo? No, yo creo que lo nombraron oficialmente. Muchas gracias. Claro. Es que la gente lo quiere mucho. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va a ser duelo nacional cuando se muera? Sí, sí. Es que como suben los precios... ¿Cómo era algo peor, eh? Lo reía una señora, decía... ¿Te pediste arroz con...? Oye, Álvaro Escobar, ¿qué te pediste? Luchada con puré, güey. Es que el chef está en huelga, señor. What the selling, what? Podría llegar yo a hacer programa. Claro, es que el chef está en huelga, señor. Es que el chef está en huelga, señor. Es la buena invitación, la invitación buena. Cagaste, Cramer. Muchas gracias. O sea, que en el cartel no hay chef. ¡Hola, güey, güey, güey! Tengo buena actin. Tengo buena actin. Y parte de la joven el chef, güey. De nuevo, para la gente que no nos vio ayer, estamos haciendo una partidita falsa. Así que... Sí. Oye... ¿Cómo se abre esto? Tienes que hablarle de cosas bonitas. Que te muestren los dientes. Cuéntale un chiste. Danos los besitos. ¡No! Está bien, está bien. Oye, no... Oye, no. Está más difícil de encontrar el que el clíton. Va a sonar el Diego, que estuvo en viña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se va de sol, güey! ¿Estás en 20? ¿No va a ser? Oye... Oye... No, se le quitó todo en viña. ¡No! ¡Un escupito! ¡Ya! ¡Guchito! ¡Guchito! ¡No! ¿Esta que tiene señora? ¡Esta es casada! A ver si la cortáis. A ver si me acuerdo. ¡Qué labra! ¡Qué labra! ¡Qué labra! ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi amor! ¿Qué hizo? Ahí está. Ahí está. Ahí hay que hacer un poquito de fuerza. Vamos, compadre. No, yo soy más de la conversa. Más de... Ahí no se va. Bueno. Es que listo. Pero no venía niña. No venía niña. Bueno, pero es que así es la vida. La vida es así, amigo. El medio almuerzo que te pediste. Sí, güey. ¿Y para ti nomás? ¿Dónde lo pediste eso? El pollo loco. El pollo loco. El pollo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Oye, el pollo loco. Oye, bueno, trae lechuga, zanahoria, rabanito. Rabanito. Repollo morado. ¿Cachas que yo no tomé desayuno y estoy tomando cheta? La misma alimentación de... De viña. Total, la U. Diego. De mechón. Falta una lata de atún. ¿Qué tijayeta? Un cigarrito. ¿Qué tijayeta, Diego? No. Podríamos pedir algo para comer, ¿eh? ¿Qué querés comer, Luchito? 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 ¿Está algo liganito? ¿Vamos a salir en la tele un rato y nomás? ¿Susieron? ¿No me entiendes? ¿Están abiertas? Estamos invitados a... A socios de la parrilla, güey. ¿Ya habrá asado o la parrilla es el nombre? No, se parece que hay. ¿Se le dan comida? Está barañado. Ahí está, sí, por el cocinero. Ah, está barañado. ¿Barrañado es el chef pinochetista o no? No sé. Busquemos. No, eso era de otra parrilla. Eso era de otras parrillas. Coco Pacheco. Coco Pacheco. Coco Pacheco era el viejo de que no se mueve una lechuga sin que él lo sepa, dice. Yo creo que todos son pinochetistas. Un poquito, ¿ah? Para ser chef. Vamos a hablar de telero, ¿no? Pues es que no tengo mucho que decir. Solo que el caballero, el presidente, decretó duero nacional. ¿Se vieron ese video, no? ¿De Coco Pacheco? Sí, pues sí lo vi. ¿La celebración? No. Ese coco sí que puedo hablar mal. Claro, de este coco pinochetista puede hablar mal. ¿Cuántos cocos pinochetistas hay en Chile? ¿Entra qué institución nos vamos hoy? ¿Entra qué institución nos vamos hoy? ¿Y por qué está allá? ¿Está Cañulefa ahí o no? Porque hay un guión con pantalón naranjo, chaqueta, calipso. ¿Eso fue en Temuco? No sé. Hubo otra probablemente. Pinochetista. Temuco puede que... Temuco. ¿Tú eres de Temuco, Temuco? ¿Eres de así un pueblito cercano, Temuco? No, de Temuco. Temuco. Los hueones. Me cargan cuando dicen, no, yo soy de Concepción. De Quepe. De Hualpen. Claro. Me cargan. Dicen que son de Hualpen. Sí, pues. Les da vergüenza. Es que leo siempre dicen, no, dicen, de un pueblo Quepe, que es un pueblito no sé cuántos kilómetros de Temuco. ¿Di que eres de Quepe, pues, hueón? Mentira, esa culera es de Temuco. Del hueón de mierda. Vivía al lado del colegio donde estudió. Donde estudié yo y bueno. La yaima. Ah, sí. O sea, al lado del colegio. Ahí uno no me dijiste. Donde su mamá era inspectora ahí, parece. Sí, sí, sí. Pero yo no la conocí. Porque cuando Leo salió, yo entré. Ah, claro. ¿Pero le cansaste a conocer a su mamá? O sea, ¿fue inspectora en el periodo que tú estuviste ahí en el colegio? No, ella fue inspectora de otro liceo. ¿Le cansaste a la mamita Leo? Ella era inspectora acá en... Ah, sí la conocí. En el Moistar Arena. Ah, sí la conocí. Y más hueón, yo le dije que llegó a saludarme. Claro. Y me dijo, oh, tú eres de Temuco también, felicitaciones, está súper bien. Y después llegó el Edo y le dije a la mamá, felicitaciones por su hijo. Y yo, la hueá hueonada que dijo, es un caballero. Pero que es un Moistar Arena. Ella lo formó. Ella lo formó en la persona que es hoy día. ¿Venga, chiquillo? Sí, la culpable. Ella es culpable. Cualquier cosita la lea a la mamá. Creo que es culpable un poco igual. Dime. Hace poco se confirmó que Eva Gómez, la segunda confirmada al reality, del 13. Eva Gómez. Eva Gómez. Oh, conchito. Mira. En la segunda confirmada al... ¿Cómo se? Tierra Brava. Tierra Brava. El primero era You're the Playboy. Eva Gómez. Goma Eva. Yo le gané así. ¿Dónde le gané así está? En el teatro C. Puta, justo no está Marcelito. Puta. Bueno, hicimos un show en Vitacura con Guadal Salinas, Valverde y yo. Oh. Y ahí está Eva Gómez. ¿Cómo te veía ahí? ¿Ah? ¿Cómo te veía ahí en ese escenario? No, cagado de miedo. No, ya sé por las guatas los otros. Estaba más flaco que la chuta. Y estaba en el público. Dice que la vida me puse nervioso. Ah, la Eva Gómez. Es la Eva Gómez. Sí. Porque yo me gustaba cuando era chico. Sí, va todo. Era como la... ¿A todos, en serio? A todos, yo creo. Es que bueno, yo la veía... Yo ya estaba viejo para ver el diario de Eva, pero igual lo veía. Y era muy guapo. Es guapa. Sí, sí, sí. De hecho, ahora como se metió al gimnasio, así está... Fitness. Está más o menos. Está más o menos. Que los meos muslos. Este programa todavía no empezó a hacer. Estamos aquí relajaditos. ¿Estamos esperando a que termines de almorzar? Que los meos muslos. Y comienza. Digamos así todo el rato. Los muelditos. Es que hay que tirar la intro todo. Bueno. Yo una vez... Hablamos de ti, líder. Yo una vez bailé con... No pasó agosto. Eva Gómez. ¿Verdad que... Zabala fue el diario de Eva? Yo una vez bailé con Eva Gómez. ¿Bailaste con Eva Gómez, Zabala? Maricón, güey. Yo quería lograr eso y no fui capaz, güey. Y que justo pasó y yo no alcancé a decirle nada. Yo me pongo nervioso cuando estoy frente a alguien. ¿Andrea, gente famosa? ¿Cuál es la persona más famosa que he visto desde que...? Con la que he bailado. Don Francisco. Don Francisco. Te comiste con Don Francisco. Te comiste con Don Francisco. ¿Cuál lo compartiste con Don Francisco? En una charla, una hueá de la Teletón. Ah, ya. Y ahí estaba Don Francisco y me llevaron a hablar con este viejo. Con Don Mario. Y viejito, viejito. Ya, ya. No lo mismo. Estaba comiendo un canapé, se le caía. No. En serio. Se le caía. ¿Cómo Coco Legrán? ¿Qué se le caía? ¿Qué se le caía a Coco Legrán? No, es un Héctor que no se le caía. Oye, sí. Aprovechemos antes de partir, pues. Hay noticia nueva idea. Claudio Michonne tras crítica al nuevo show de Coco Legrán. Admiro mucho su trabajo. Y ahí está llorando falsamente. Foto que le ponen, puta, que son como las hueás de... El comediante nacional puso paño frío a los dichos más recientes que compartió con Héctor Romero, el insolente, miembro del sentido del humor. Así que ahora solo Héctor Romero quedó mal. Sí, po. Porque Michonne se... Ya Michonne se descartó ya. Descartó. Lo viste y su trabajo. Más no lo de Chacarrilla. Pero es su trabajo, lo respeto mucho. ¿Habéis visto? Podríamos poner una entrevista donde él dice que nunca estuvo en esa hueá. Mirá. Y se enoja de una manera. ¿En serio? Yo nunca he estado en Chacarrillas. Que me vengan a decir... Que me muestren los documentos, muestren los papeles. ¿Cuándo estuvo en Chacarrilla? No estuvo, entonces. Entonces lo respeto, Caleta. Una vez cuando estábamos entrevistándolo para el camino del comediante, al final no lo acompañé yo ni nada, pero vi las imágenes cuando salió el capítulo al aire que estaban los hermanos de él. Porque entrevistaron a Coco Legrán y a los hermanos de él en la casa. No sé si uno de los hermanos o en la casa de Coco Legrán. No me acuerdo, no puedo decir bien cuál era. Y cuando estaba hablando del hermano de Coco Legrán, así hablando de su hermano, así, no, puta, muy querida. En el fondo del escritorio había una foto así enmarcadita de Augusto Pinochet. Que se veía perfecta. No era una foto así irónica. No, era la foto clásica, así de presidente. De toda la hueá, con la chapa, la que usaba él en... En la moneda, no sé. Voy a dejar pasar que dijiste presidente. Pero es que él era la foto de presidencial, a eso iba. La foto que usó él como oficial de su dictadura. Claro, claro. Sangrienta. O cuando arregla este país. ¿Qué dicen otras personas? No, no, no. Héctor, cuando quiera. Hoy, hoy día voy a decir... No, puta. Vamos nomás. ¿Le damos nomás? Ya. Así que no sé nada de Coco Leran, pero sus hermanos, Pinochetistas. Ya. Y con eso... Siempre hay un Coco de izquierda y uno de derecha. Así es. Partimos pronto. Ya. 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 Gracias por ver el video. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Diego Urrutia y todo lo que representa. El Sentido Globo en Producciones presenta, con este mismo ánimo, a Héctor Romero, el insolente Luchito El Lidlín, que cuida su trabajo como Dios quiere. Y mira a Diego Rona, la minocueca de Temuco. Pancho del Sol. Es una mezcla de muchos estereotipos. Y un poco del carmelo, un poco de clave. Y un poquito del flaco. Del Guillén. Sí, sí. Claro. Mira, ando con la tenida del flaco igual. ¿Es verdad? Sí. A ver, a ver, a ver. Sí, te vas a dejar el cosito. Oye, me van a disculpar, pero todavía me queda el esfuerzo. Me pedí esto. Yo tenía la expectativa de que llegara como a eso de las doce y media. Y llegó a la una. Puta. Yo me enteré que parece que el flaco está enojado. ¿El flaco contigo? ¿Por qué? Por un chiste que conté normal. ¿Cuál? El del flaco. ¿Cuál era ese? Que conté varios. ¿Pero cuál se enojó? Parece que todo. Todo le molestó. Ser mencionado. En general le molestó que lo jueguen con el tema de la falopa. Tema difícil. Tema difícil. Tema difícil. Sí, pero te habló algo. No, me enteré así porque... ¿Cachaste que hice un evento hace poco como con Jimmy Águila? Sí. Paunito. No sé por qué veo risa, pero sí. Sí. Hice un evento de beneficio. Y una prima mía también participa en la organización de eso. Entonces ella habló con él y después me contó así como... Ay, Luchito. ¿Pero ella se presentó como prima tuya? No creo. No creo. No creo. ¿Pero cómo llegaron al tema? ¿Por qué hablarían de ti? Por el antiromiroma. Así como, ¿cuándo ir al antiromiroma? Y parece que dijo, no, no digo porque no quiero. Puta, el flaco. A mí me cae bien el flaco. A mí también. A mí me llamó antes del festival de Viña. Ah, qué buena. Pero como a las 7 de la tarde. No. El show era a las 10. Y a las 7 me llamó. ¿Cómo se consiguió tu número? Amigo, el amigo se consiguió lo que quiera. Su mamá se lo pasó. Y sé que fue muy chistoso porque lo hubiera hablado. Igual que Pablo Chile, pero viejo. Buenas manos, ¿qué pasa? Claro. Y ahora le contó nomás el malo. Claro. Muy simpático el flaco. Pero no pude verlo. Después caché que estaba ahí como aplaudiendo y estaba muy emocionado y todo. Lo mostraban, lo mostraban. Sí, sí, lo vi. Flaquito, puta, ojalá que vaya. Yo lo voy a... Yo creo que deberían conversar y limar a Pérez. Yo tengo que llamarlo y pedirle quizá... No sé si disculpe, pero explícate. Flaquito, ¿qué pasó? Y no hacerlo de manera cobarde aquí en vivo. No. ¿Cuántas veces tenía que pedir disculpas de algún chiste? Varias veces, pero ya perdí la cuenta. Sí, es que la gente... ¿Cuál es la pedida de disculpas que más te ha dolido? Puche, es que... O a la persona que pasó hasta ayudar, ¿qué más te ha dolido? Kramer. Kramer, sí. ¿Estefan, no? Sí, que fue una talla sin querer. No, Lenin, no. ¿Estefan, no? Fue una talla sin querer. Mi talla no era hacia Stefan, era hacia Will Smith. ¿Ya? Porque a partir de que Will Smith le pegó a Chris Rock, dije, ahora si todos los buenos se empiezan a enojar con los comediantes, cagó Kramer, ¿cachai? Ya. Y ese tweet generó mucha ola de oye, sí, Kramer, vale callado. Y es como, no, no, no. Y Kramer me dijo, oye, güey, gracias por... ¿Para estos amigos? ¿Para qué que no hay amigos? Y ahí me dio, claro, porque mi intención no era generarle un problema. No, 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 po. Entonces tuve que decirle, pucha, disculpa. ¿Y Kramer ya... Ah, ya vino. ¿Y Will Smith no te llamó? No. No, menos mal. ¿Kramer ya vino al entrevista? Sí, pues no. Sí, sí, ya vino. ¿Chris Rock no viene? No ha venido. Es que estaba seco, se guardó después de la cacheta. Ya, ya, ya. Falta el saco. Estaba sentido, supe. Estaba sentido contigo. Oye, ¿quién de Will Smith a todo esto? Está todo calado. Está todo calado. Está como ahí en un limbo entre que aparece de repente en sus redes sociales, porque antes era como muy activo, y se oía muchos videos, así como Reels y güey. Y ahora sube uno de en cuadra, así como su tallita, y se vuelve a guardar. ¿Qué Reels subía? Eran como Reels. Tipos de personas. Claro. ¿Cómo eres uno? Rapando a las señoras. Ahí está la cara. Esa de ayer, ¿cuál es la señora? Ah, ya. El turrón que está ahí. Abierto sol. Diego, ¿qué ataca? A los inmigrantes. ¿Por qué? Sí, güey. ¿Tú has pedido disculpas todavía? No, nada. Uy, a propósito de Will Smith, yo voy a estar en Miami. ¿En Miami? ¿Y 40 dólares sale a la entrada? Buen carisma. ¿Así se llama la ciudad la que va a estar? Se llama Miami, amigo. Buen carisma. Diego Urrutia. Sabores chilenos. Ah, ya. 40 dólares. ¿Vas a estar dólares? ¿A 8 gambas? No, no es pesado. 32 lucas, conche tu madre. No es pesado. 32 lucas. Estamos aquí con Nicolás Larraín. Con cena en el caso que era. No, es que tiene que pagar el viaje y todo. Sí. La producción. Más encima que todos estos chupasangres van, se suman a llevar al equipo y todo. Hay que pagarle todo. Esto es caro. La estelita. La estelita, me imagino. Nico Chico igual me dijo que quería ir. Nico Chico zorra. Que quería ir a comprarse Roma. Quería estar ahí con Messi. A Bubblegum. Quería estar con Messi. ¿Qué será más alto, Nico Chico? ¿O Lionel? Con topeol o su topeol. Vamos a celebrar el 18, chico allá en Miami. Bueno, vas a estar en Miami. Pero cuéntanos bien eso. ¿Cómo surgió esa...? ¿Así conociste a Don Francisco? No, lo conocí después. Una persona de Miami de sabores chileno. Que es un local chileno. No. De sabores. Y quieren hacer como un 18, chico. ¿Cachai? Entonces estaban entre invitar al doble de Juan Gabriel. ¿Qué más chileno que el doble de Juan Gabriel? ¿Cómo se llama? Antonio de Marco. ¿Puede ser una buena canción? Sí. ¿Te acuerdas de un imitador? Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo de él. Una vez me lo encontré en una disco, pero durísimo. Yo. Hace muchos años atrás. Y estaba bailando él. Y dice, ma, Antonio de Marco, claro. Y estaba imitando y le dije, como... Le tiré una talla muy pesada porque me decía, era como, buena Kramer. Y me dijo, soy mejor que Kramer. Conchetumar. Y siguió tomándose. Ah, me encantó. Muy bueno. Me encantó. Me encantó. Él. Ah. Sí. Antonio de Marco. No, no era él entonces. No, no era él. Era otro. Bueno. Antonio de Marco. Algo así. Algún imitador me cagué, no sé. Así que me van a invitar a mí. Vamos a hacer el 18 chico allá. Me creen que tenía que comprarme ropa, güey. ¿Ah? A ver. ¿Quién está? ¿Qué? ¿Cómo? Él. Esos ojos los recuerdo. Miren, está con la manita así como, ¿se sirve? ¿Se sirve? Me la coca y te mato. ¿Lo invito? Entonces te contactaron y estaban entre esa persona y tú. Sí. ¿Y cómo llegaron a decidirse por ti? ¿Por qué lo vieron? Es que sigue botada la foto. Botada la foto. Y sí, vamos a ir allá a Miami. No, ¿cuándo es el 22 de septiembre? ¿Cuándo es el 18? No, el 22 de septiembre. Vamos a estar allá. Y después vamos a ir a Colombia. Mira. En octubre. Antonio de Marco también. Sí, vamos a ir a Colombia. Arto show, man. Pero lo más contento que me tiene es venir acá. Fíjate, y lo digo muy en serio porque la primera vez que vine yo al sentido del humor. Sí. Estábamos allá, en el rincón de allá. No, fue en Big Radio. Ah. Un día que llegó el indio. Y yo dije, puta, voy a aparecer unos minutitos. Y apareció el indio. Yo estaba de modo público, modo fan. ¿Y te quedaste atrás? Sí, no, me quedé ahí. Ah, sí. Perdón. Me acuerdo una vez también que me iba a telonear y al final se teloneó otro y no te subiste y quedaste ahí como... Fue Javier Gajardo. Mira. Fue Javier Gajardo el que quería telonear. No, yo no. Yo no había que ver. No, pero tú una vez me acuerdo que andabas y como que se me juntaron todos o te pude haber invitado y al final no pude porque... ¿A dónde estaba? Oh, a ver. ¡Oh! ¡Ahí estoy yo! ¿Cómo lo encontraron tan rápido? Y yo pensando, me voy a cagar a todos estos huevos. Detrás de eso. En cualquier momento, voy a ir al festival y me los voy a cagar a todos. Estás maquinando mi mente. Yo voy a estar en Miami con Antonio DeMarco. Esa es mi gran meta de vida. Con Willie Smith y Antonio DeMarco. Oye, mira. Y... Ah, claro. Un joven ahí... Esa fue la primera vez que viene el sentido del humor. Y después vino una vez, pero estaba resfriado por el pico. Sí, me acuerdo que una vez estuvimos, parece que en el otro set. Y estaba ahí más calladito. Y ahí fuimos al show... Ese que decías tú. Sí, porque yo iba a acompañar a Javier, básicamente. Ah. Y claro, esa fue la segunda. Y la tercera fue al Entre Broma y Broma. Pero fue como comenzando la temporada. Y tú estabas sentado en el otro lado. Sí, yo estaba en una depresión endógena ahí. ¡Oy, qué oscuro todo! Todo, todo era oscuro. Salvo a mi velo, que ya estaba blanco en ese momento. No, yo estaba súper enfermo ese día. No tenía COVID. Mira, y ahí ya teníamos la mesa spinner cortada en una pura punta. ¡Otra hueá ordinaria! ¿Qué huelearon con esa mesa, eh? Se acabó. Fue una maldición esa hueá. Oye, saludemos a nuestros auspiciadores antes de que entremos más en la conversación. Porque... Antes de que se quieran ir. Este programa se realiza gracias a nuestros auspiciadores como Tony Bet. Tony Bet, una casa de apuestas con más de 10 años de experiencia. Te permite apostar en el deporte que quieras. Lo puedes hacer con todos los bancos, tarjetas de crédito, tarjetas virtuales, incluso efectivo. Además, duplican tu primer depósito hasta 200.000 pesos. Descarga la aplicación, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él y vive toda la emoción del deporte. Entra hoy a TonyBet.com y comienza a jugar y ganar. ¡Y ganar! Oye, muchas gracias también a Gerólamo, la mejor elección de alimento para su mascota. Cuiden el regalón de la casa con una gran diversidad de alimentos, alimentos húmedos y snacks sin colorantes ni saborizantes artificiales. Además, es el único con el envase 100% reciclable. Estoy surfeando la ola de Gerólamo. Síguenos en arrobagerolomo.cl y encuéntralo en las mejores veterinarias y tiendas de mascotas del país. Gerólamo, la receta italiana hecha en Chile por médicos. Veterinarios. Veterinarios. Hoy, el día de hoy, tenemos el sorteo, ¿no? Tenemos hoy día el sorteo de la casita de Gerólamo. Tenemos el sorteo de la casita de Gerólamo que la tenemos aquí. Hasta Marcelo dentro. Nunca estuvo en Disney. No, está muy bonita esta casita porque además trae una especie de ampolletita que mantiene temperada dentro a la mascotita. Ideal para... Está con la contribución del día esa casita. Claro, tiene su propio rol. Sí. Oye, la plusvalía solo aumenta. Así que estén atentos ahí porque en un ratito más se viene el concurso. Entre la gente que comentó en la fotito que subimos a Instagram para este sorteo. Perfecto. Y también agradecer a los amigos de Escudo. Así es. A todo nuestro público queremos darle un tip perfecto para sobrevivir al invierno. Para quienes no lo sabían, este invierno volvió Escudo Negra para destapar sus maltas a chocolate, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Escudo Negra hecha con más cuerpo, más color, más sabor. Escudo. Hecha con carácter. Escudo Negra, excelente. Y agradecer también a los amigos de Patreon que nos acompañan y nos están viendo en vivo y en directo ahora la gente de Patreon. Y esto va a salir, me imagino, mañana para todo el plebe. Así es. Mañana a las seis como en el horario normal va a salir este capítulo. Pero ustedes lo están viendo en vivo así como también pueden ver todo el contenido hecho hacia atrás. Los especiales de ficción, los bienes mulala. Las clínicas de chiste que ayer tuvimos en la ley. Así es. Se viene ahora para septiembre. Sí, los capítulos en exclusiva de El Entro de los Miromas se estrenan primero en el Patreon. No, es puro ventaja. Oye, están todos regalones. Pura ventaja. Oye, este te lo han copiado harto, ¿eh? Sí, sí, caché. Se me han copiado. Partiendo por Marcelo. Marcelo. Marcelo también lo había Arayita. Edo Caró, Arayita, güey. Y los cargos, los pantalones cargos igual me lo han copiado harto. Yo todavía no me pongo collar. Digo, no, esa güey. Es una cadena, no es collar. Es perro. Gerólamo. ¿Pero cuál es la diferencia entre cadena y collar? Gerólamo. Es que una vez me usa un humano. Para tu mascota. No, después me voy a guardar ahí un ratito. La casita. La casita de Gerólamo. Sí, po. Oye, es que te voy a decir. Estoy hablando con una contadora. Ah, ya. Para tener mi empresa. Está bien. Para facturar y todo lo que. Pero las mujeres lloran. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Los hombres boletean, las mujeres facturan. Y, ¿sabes cómo le puse a la productora? ¿Cómo le pusiste? Taladro Producciones. Taladro. Sí, porque es el nombre de la gira. Alerta de Taladro. Alerta de Taladro. Sí, un homenaje a Pedro y Dios lo voy a contar. Taladro Producciones. Me decían, no, ¿cómo le ponen ese nombre? Nada. Taladro Producciones. Taladro Producciones. ¿Verdad que ustedes están invitados a un programa? Están invitados a la Socio de la Parrilla con alguien más. Lucho Miranda. Lucho Miranda. Lucho Miranda, Pancho Saavedra, Pedro Rominot. Jorge Zabaleta. Y Jorge Zabaleta. Zabaleta. ¿Hagámosle bullying a Zabaleta? Sí. Dígame. ¿Qué pasó? Sí, es eso. ¿En Miami? ¿En Florida? ¡No! Pero Marcelito anda allá. Es que Marcelito fue en el mes más barato. Mes de tornados. Mes de tornados. ¿Pero dónde anda Marcelito? Pero por lo que yo... Orlando, Florida. Walt Disney. Por lo que yo he sabido, en Orlando solo se van a sentir como vientos fuertes. No va a llegar así como el huracán brífido. Yo me acuerdo cuando fui, estaba el huracán Dorian. ¿Verdad? Sí. Pero ya estaba yéndose ya. Pero yo también fui. De hecho, me acuerdo cuando entré al país. El país me dije, ¿Vándo viene? Orlando, Florida. ¿Usted juega? Me dijo, ¿Cómo se le ocurre venir en época de tornado? Pero es que era más barato. Y yo me decía, ¿Qué? El guardia. Porque cuando tú entras al país te tienen un paco gringo y te pregunta cuánta plata llevas, a qué venís, cuánto rato te quedás. Tengo que saber todos estos tips. Sí, po. Te preguntan. ¿Cuánta plata efectiva llevas ahí? ¿A dónde vas ahí? ¿Por cuánto te hay que quedar? ¿Y dónde te hay que quedar? No, si te... Así. Ya. ¿Y? ¿Así controlas la inmigración, po? Ya me si le preguntaron a esa mano, po. No sé. Sí. Dijo, sí, vamos a querer una casa a la raja. Ando con careta de plata. Ando con todo el blin-blin. Tengo a mi señora. Y Marcelito anda allá. Sí, yo me acuerdo que el huracán Dorian estaba allá. Pero nada, po. Me acuerdo, sí que había como alertas. Sí me acuerdo que había como que en un momento cerraron así el parque. Pero fue justo el día que yo llegué. Entonces no pensaba ir al parque. No, yo vi que se ha subido a algunos juegos. No he visto nada de Marcelo. Vi que se subió al juego de Tron. ¿Juego de Tron o...? No, de Tron. De Tron de la película Tron. Ah, ya. Sí. ¿Y fue con... ¿El de la DIN se subió? ¿Fue con novia o no? Sí, fue con la novia. Fue con la novia. Ahí anda, ahí anda. Mira, mira, ahí está. Ahí está Marcelo con falda. Marcelo con mini. Uy, la oreja grande que tiene Marcelo. Mira, mira. Ahí está. Sí, ahí está la princesa Elsa. Y ahí está. Mira, sin pantalones de nuevo. Haciendo un pitutito, Marcelo. Marcelita ahí pituleando. De Dr. Simi a Daisy. Operación Daisy. Mira, ahí está. Sí, mira. Pero ni un respeto, güey. Sí, no, güey. Claro. Si llega el huracán ahí y tienen que evacuar, van a hacer Operación Daisy. Operación Daisy, entendimos, güey. Cachate que hay unas mecheras. Pero, 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 es que quiero explicarlo bien. Cachate que hay unas mecheras en Miami. Ah, sí, güey. Están robando... ¿Casacas? Están robando casacas y no sabían cómo... Mi amigo Romero andaba avisando. Andaba Héctor revisando. Y no sabían cómo decir que lo habían comprado. Que no tienen ni una boleta ni una hueá. Sí. La buscaron en la lista, los FBI, y ahí estaban. Ya estaban en el FBI. Estaban así, Fabián. Así que parece que nos van a quitar la visa... La esta. La esta. La esta. La esta otra. Y parece que no va a ir. La visa, güey. Parece que me va a quedar. Sí, pues yo... Ah, pero ahí no conocéis Disney. Bueno, es que parte de lo que se decía era que estaban pensando quitarnos la visa a Weyver, pero llegaron como a un acuerdo con el gobierno chileno de compartir información de manera más inmediata de la gente que entra. Así como... Claro. Como que... Marcelo Olverde. Como que preguntaban, oye, ¿esta persona tiene antecedentes? Ah, no sé, güey. Entonces, ahora parece que va a tener una cosa más en línea. Tiene caleta antecedentes. Claro. Tiene todo, todo antecedentes. Más antecedentes que personas. Viene el gobierno. Sí, está bien. El gobierno de Chile. El gobierno de Chile. El presidente se puso... Bueno, Chile tiene como uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Claro. Como que tenemos libre acceso a muchos países. Sí, pues. En Europa, Estados Unidos, Asia, etcétera. Chile, los chilenos, ¿ah? De hecho, hay empresas rusas que se dedican a traer mujeres rusas embarazadas a cambio de un pago, obviamente. Sí, pues, gaspa arriba. Y vienen a tener a sus guaguas a capo, ¿cachai? Claro. Y después se van, pero como nacen acá en territorio chileno, pueden tener documentación chilena, pasaporte chileno, por lo tanto, y viajar a muchas partes que los rusos tienen... Claro, prohibido. Prohibido. ¿Y por qué sabes esta información tú, Héctor? Porque salió en un reportaje... Comprandoesposasucranianas.com No, no, ese reportaje, Héctor... Sí, pues. No, no, no. Pero no, de hecho, no se trata como de comprar una esposa. Se vienen las parejas. No, no, no. Es que se vienen las parejas. No, porque lo que tú vas a decir también es que hay un hueón que se puede contactar con una rusa y decirle, venga, se me jita para acá. No, lo otro son parejas que se vienen de Rusia. Venga, se me jita para acá. Venga, se me jita para acá y yo le voy a... Le hago el pasaporte. Le hago el agua o le hago el pasaporte. ¿Cachai? No, son parejas que se vienen exclusivamente a tener a su hijo y después se lo mandan. De hecho, en la nueva constitución quieren sacar esa... Para ser chileno no basta con nacer en Chile. Ya. Como que quieren sacar ese... ¿Dusolis? ¿Dusolus? ¿Cómo se llama ese hueón? No sé, amigo. Porque está la nacionalidad por tener papá chileno. Ya. Claro. Por nacer en Chile. Ajá. Y por... Por gracia. Y por gracia. Claro, cuando te ganás. Y la otra es cuando... Y cuando erí... Cuando erí buen áctil. Y cuando nací en una embajada. Por gracia. Claro. Eso se le daban a Sandy por gracia. Claro. ¿Sí? ¿A Sandy le dieron la nacionalidad? No. No. Ah. Al Bichy Gorgi. ¿Al Bichy Gorgi parece? Al Bichy Gorgi. Al Bichy Gorgi. Al Bichy Gorgi. Era chistoso también. Ahora se ve la Peña. Súper Monbarga también es chistoso. Súper Monbarga se la dieron. Pura argentina. Pura argentina. Es que nadie más quiere ser chileno, parece. Bueno, la Eva Gómez, pues, parece que también es chilena. Pero no por gracia. Como que ella se nacionalizó. Sí, es que lleva harto año acá. Claro. Caleta. Caleta, buen. Caleta. A mí me gusta ser chileno, buen. Ahí está. Ser chileno, ahí está. ¿Qué se entiende por you solely? ¿Recibirán la nacionalidad de un estado, además de otros derechos de forma automática, los que hayan nacido en territorio de dicho estado? Derecho de suelo. Claro. Oye, si nací en un avión, ¿qué pasa ahí? Depende de... Depende del vuelo. De la aerolínea. Depende de dónde va ahí. ¿Cuánto pagaste? Si nací en la hueste nacional, ahí cagaste. Tenés que... No, no sé cómo funciona. No creo como... Sí, yo creo que depende del aerolínea, no sé. Claro. Porque hay como territorios que son... Por ejemplo, si nací en la embajada chilena, aunque esté en Israel, eri chileno. Eri chileno, claro. Mira, derecho de suelo. Establece que el bebé ha nacido durante un vuelo. Tendrá la nacionalidad, el territorio sobre el que se encuentra. Claro, si va pasando por encima de... Claro. Wow. Mira. ¿Cachaste esa señora que dio a luz en el metro? Ya. En estación hospital. ¿De qué comuna pertenece? No, pero dio a luz en estación hospitales. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. El niño. En el cementerio. En el protector del infante. Ahora ya se abre más brillo. No, pero es verdad. Me encanta esa noticia. Está tan chistosa como... Bueno, venía el chiste listo. Claro. Llegueme al hospital. Y la llevo en el colmetro. La guagua diciendo como... Ya, aquí me bajo. Hospitales. Oye, rosadito. ¿Un guardia tendió... Oh, ¿pero eso es un hueón? ¿O no? Es como un curado. Es una detención ciudadana, ¿no? ¿Cómo es una detención ciudadana? Me gusta que Lucho se ofende. Oye, ¿pero es un hueón? Es un hueón. ¿Cómo te confundieron las fotos? ¿Cómo es eso? Hombre con vagina, ¿cómo es eso? Terminé. Terminé mi comida. Vamos, Héctor Romero. Ha finalizado su almuerzo, siendo las... Ahora el postre sí. Espectacular. Qué rico. Ya, ¿tenemos noticias? Empecemos el programa. Tenemos noticias. Ahora puedo empezar el programa. Ya. Oye, ¿tú tenés mascota, Diego? Tengo mascota. ¿Qué mascota tienes? Tengo un gato que se llama Tito. ¿Tito? Sí, por gatito. Por gatito. Ah, gatito. Es de mi hermano, en verdad. Es de mi hermano. Partió en camino. Sí. Sigue los chistecitos de metro. Sí, tengo mi gatito. Está en Temuco, sí. Ah, entonces no es tu gatito. ¿Qué pasó? ¿Qué más hablaste? ¿Del hongo del gato? No, bueno, lo hablamos ayer, pero... No, esto tiene que ver con un perrito que provocó un taco kilométrico en Concepción. Porque no quería caminar por la vereda. ¿Cómo? El perro iba caminando por la calle. Un perro grigio. Un perro grigio dijo, a mí no me sacan nada. No me sacan nada. Y la gente lo trataba de llevar hacia la vereda, pero no. 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 Y él... Ahí, mira, mira. Ahí se sube la vereda, pero va a volver a la calle. Oh, perro. Está haciendo una protesta, a lo mejor. Claro. Estaba marchando. Estaba marchando. Bueno, y de hecho, este es el primer video porque hay otro donde después se ve lo largo que es el taco que hay. Y que de verdad son kilómetros de taco. Oh. Que no... Que no pueden avanzar porque el perro ahí tenía la... Estaba marchando, güey. Ahí está, mira. Era un perro... El brownie. Oye, conocí a brownie. Le conté, sí. ¿En serio? En Punta Arena. Lo publicaste y después me contaste a mí. En Punta Arena conocí al perro del presidente. Me escribió. ¿Ya? A pesar de notarles pulgares, me escribió. Hola. 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 Tenís patas de... Me mandó una carita y unos ojitos así. Le dije, oh. Le dije, hola. Me escribió a las cuerdas y a la mañana. ¿Qué tienes puesto? ¿Un collar? Es una cadena, güey. Oh, guau. Oh, guau. Algo perrito. Y me puso Oli y carita. Y yo le dije, oye... ¿Oli tenés polo, Oli? Le dije, oye, estoy en... Ando en tu ciudad. Le dije, sí sé. ¿En qué quiera nos juntamos? Y le dije, estoy en el tren. Y me dijo, sí sé. Te estoy mirando. Guau. Te vas a buscar un Foxport afuera. Y me dijo, entonces estás poniendo serio. Y había tres personas. Y dije, mmm, ¿cuál de esto es? Eran todos. Y fui, me llegaron a la casa del presidente. Conocí la casa del presidente por dentro, güey. Me robé un cenicero. Bueno, una de vuelta de mano igual. Había una foto de Pinochet. Había una foto de Pinochet. ¿Por qué? Pero una foto de Pinochet de buena onda. En su mejor época. No, pues había fotos de Bori así como de candidato. Y como que me quise sacar una foto de dentro de la casa. Y dije, esta cosa parece un comando. Pero no parece la casa. No, se ve como una casa. Claro. Como un domicilio. Un domicilio. Un lugar habitacional. Claro. Entonces me saqué la foto con el Brownie. Que no la han subido ellos. Me dolió. Oh, pero mira. No andaba así. De hecho, me advirtieron. Me dijeron, oye, no trates de abrazar al Brownie. Porque el perrito puta tiene... No, tiene hipotiroidismo, me dijeron. Ya. Tiene hipotiroidismo. Entonces el perro se pone violento. Es como un Nico Chico. Es un Nico Chico. Mueve la colita. Se me quiso subir encima. Igual que Nico Chico. Y yo dije, no, ya es violita. No, no trato de tocarla ni nada. Pero igual en un momento como que me pasaron comillas. Yo le acercaba la comilla. Y en un momento se dio y él lo le tocaba y todo. Pero es como un zoológico que te llevaron. Hueón. Y los dueños estaban... O sea, las personas que cuidaban al perro decían, guau, no se había dado con nadie. Así como que... Como que Copano incluso lo había tratado de tocar y lo había tratado de morder. Y dije, ah, pero es que yo voté por Boris. ¿Qué sé yo? Mira, ahí está el perro del presidente. Ahí está Brownie. Oye, Brownie. Mira. Ya me tocaron ese al toro. Ese de Pollo Fuente. Pollo Fuente, que se la robó Francisco. Sí, hoy muy buena esa wea. Yo la vi. Yo todos los días... Cada vez que tengo caña, veo el programa. He visto todos. Claro, he visto todos los programas. ¿Los sin maratones? Sí, sí, sí. Buena, muchas gracias por el apoyo. Sí, siempre los vemos. Y eso, por conocer al perro del presidente, buena onda. Qué bonito. De hecho, las fotos las tengo acá. A ver. A ver, a ver. ¿Me las dios? Ah, pero era una instantánea. Qué buena. Pero se nota que el perro del presidente podría ser cualquier perro. Míralo cómo va a ver. Y el perrito, súper bien. El de Lipiga. Es el de Lipiga. Es el perro de la calle, Luchito. Luchito, yo te valoro caleta, pero andan inventando que anduviste con el perro. Este es el técnico chico. El perro del presidente, weón. Y medio su manito, weón, mira. ¿Viste? Yo sabía quién conocí, a Jojo Jackson. ¿Ah, Jojo Jackson? Pero por Instagram. Me empezaba a... Le hiciste cariño preguntar. Me envío unos DM. Me envío unos DM. Yo tenía unos videos de... ¿Estás seguro que era Jojo Jackson? Sí, estaba verificado, el maestro y todo. Y yo hacía unos videos de reggaetón donde mostraron unas canciones, así como los hits de reggaetón. Y me escribió, me puso, faltó, salgo pa' la calle. Salgo pa' la calle. Salgo pa' la calle. De reggaetón, eso le falta a ustedes, chiquito. Salgo pa' la calle, vamos a ver las poblaciones. ¿Sabes qué? Soltar la calle, eso los cagó. Sí, yo vi a Axel. Se escribió antes de todas las polémicas. Sí, antes. Antes de que yo lo suplantara. Cuando dice que roba los computadores, dicen que era yo. ¿Verdad? No parecía tanto, o sí. A ver, veamos las imágenes de la persona que estaba en la cárcel. ¿Verdad que era igual al Diego Urrutia? ¿Me parezco a alguien de la cárcel o no? A ver. Tenemos... Tenemos... A ver, ¿dónde está? Ahí lo estamos buscando. Están buscándolo, están buscándolo. Ahí está. Ahí estoy. A ver. Hay algo. Un primer plano. Hay algo. Me puso cuarto medio. Esa persona con bigote. Sí, cuarto medio era así. Esa persona con bigote. A ver, mira de frente. Sí, hay un... Hay algo. La nariz es la misma. La nariz es la misma. Los labios, las cejas. Los labios. El pelo. Sí. Muevan. ¿Qué hiciste con los computadores? No puedo decir nada. Lo que dice tú eres más alto. Porque esa persona a mí es un metro sesenta y cinco. ¿Cómo se puede ver en las medidas de atrás? Ah, ¿verdad? Me salvé y yo pensé que me iban a tomar detenido. Por lo tanto estaba cagado de miedo. Me iban a tomar a mí. Yo también pensé, ¿de dónde sacó la estatura de Luis? Estaba ahí mismo. ¿En Chelo Homes? Sí. Elementary. Oye, hablando de animalitos y perritos, en Antofagasta hay una perrita que se hizo muy popular en la ciudad que se llama Pestañita porque está yendo al colegio. Pestañita, la perrita que conquistó el corazón de un colegio entero de Antofagasta y se va a meter al colegio. Se va a meter al colegio pero tiene su uniforme. Mientras los estudiantes de cuarto medio del colegio San Marco realizaban su clase de educación física y notaron que una perrita en estado deplorable ingresó por la reja hacia el establecimiento y desde entonces ellos la adoptaron. Y ahora fue nombrada Pestañita por lo largo de sus pestañas y después de pasar harto de días por la casa de distintos alumnos finalmente la adoptaron ahí en el colegio. Y dice que las primeras semanas los alumnos de cuarto fueron sala por sala presentando la nueva mascota del colegio para dar también indicaciones sobre sus cuidados y comidas. Pero ahora va con un uniforme y parece que ya está postulando a veterinaria. Está repitiendo. Está repitiendo. Mira, Cruella de Vil. Sí, claro. ¿Se come su tarea? Claro. ¿Pero cómo? ¿Se come a los compañeros? Eso disfraza. Qué buena. Cruella de Vil. Voy a meter unos dalmas. Claro. Quedó pegado. ¿Alguien se acuerda acá como la perrita de Marcelo que se iba en furgón a clase? ¿Te acuerdas ahí? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Marcelo? A su perrita la mandaban como unas clases para perritos, para que socializara. Claro. Porque como era perrita de pandemia no había tenido mucha interacción con otros perritos. ¿La Blinky era? Sí, parece. O la Almuna, no me acuerdo. Entonces la empezaron a mandar a un colegio para perritos. Colegio para perritos. Y se iba en furgón escolar. Sí. ¿Y si llegan a Marcelo? No, y el tío del furgón no sabía lo que le digo. ¿La versión? Claro. Llegan a Marcelito mejor. Es que estuve viendo igual el inicio. Me mostraron el inicio de los chiquillos donde están todos haciendo como su pose. Y Marcelo hace una guata... ¿Sí? Es que Marcelo está cambiado. Y lo más al igual que este puesto es el de Héctor. El de Héctor. Pero el que siempre... Se lo cedemos a la visita. Sí. Tú deberías hacerte respetar, Héctor. Es que... No, pero yo se lo he seguido, un día. Agradecí, agradecí. Porque claro, aquí nadie más se siente. No, no, pero por una cosa de higiene también. No, nadie quiere este puesto, además. Nadie quiere estar a la derecha de la pantalla. A mí no me molesta. Y acá siempre está Marcelo, pero ahora se cambia para... Acá siempre está Marcelito. Sí. Ese es su perfil. Y ayer estuvo Michaux. Estuvo Claudio Michaux. Sí. Y gran capítulo. Sí, estuvo Claudio Michaux. Gran capítulo. No, porque yo lo conozco, entonces siento... Seguido duchadito, ayer estuvo... Pelea. Ah, pero es que está entrenando. ¿No? No, se agarró con un hueón. Mira, de hecho, a propósito de peleas de comediantes. A ver. Aseguran que... A tiene que pegarle. Juan Cristóbal Guarelo se agarró a combos con Daniel Alcaíno en el tabeli. Ah, a ver si esto era el más viejo que... No, esto de ahora. No, ¿de nuevo? No, es que la otra es la que cuenta Guarelo, es que cuando una vez estaba en la sala de edición, se metió Daniel Alcaíno y lo sacó a patar en la raja. Esa es la historia clásica. Esta es ahora algo más nuevo. Ah, pero es que yo sabía de esta historia. Incluso una de ellas yo la conté y Daniel me llamó, me escribió como para decirme oye, eso sí fue verdad o algo así, güey. Puta, mi memoria, qué mal. A ver, cuéntame. Dicen acá, de acuerdo a Glamorama, hace unos días el periodista deportivo tuvo una pelea a combos con el actor. Ambos se habrían encontrado en el Café Tabeli, comenzando una discusión que subió de tono, terminando a los golpes. Guarelo sí le bajó el perfil, dicen acá, optando por mantener el tema como un simple intercambio de opiniones, pero sin agresiones de por medio. Ya, pero no peleamos, dijo. Tuvimos una discusión. No hubo golpes ni mucho menos, ni empujones ni nada. Al ser consultado sobre cuál fue el gatillante del hecho, dijo, una tontería. Es darle publicidad a este señor, así que no. Discutimos fuerte, pero no hubo ningún tipo de agresión física ni de contacto físico. Nada, ni siquiera un insulto. Yo no recuerdo que nos hayamos insultado. Por su parte, Alcaíno no se refirió al hecho. ¿Por qué dijo no recuerdo? Porque estaba muy curado. No me acuerdo. ¿Quién no se ha curado en el Tabeli? No me acuerdo. No, yo me acuerdo que él contaba que una vez se había agarrado a combos con el... O sea, la historia que dicen acá, como clásica histórica de que estaba trabajando Guarelo en televisión y este tipo se disfrazaba ayer Capuchento, se fue a meter a una isla de edición. Y yo con el agua del cocote para despachar dos notas. Lo tuve que sacar a patada en la raja. Esa es como la historia. Y de ahí que quedó picado. De ahí que quedaron picados. Ah, pero lo otro que me acuerdo que parece que Daniel contaba que una vez había increpado a Caroe en un Tabeli, algo así. Y Caroe me dijo, no, eso nunca pasó. Y después Daniel me escribió y me dijo, sí pasó. Algo así era. Yo me lo pillé en... Bueno, está invitado Daniel Caíno, le enseñó mi broma hace mucho tiempo y me dejó los vistos. Maestro, maestro. No, yo creo que va a venir más adelante. Yo lo conocí en Koyaique, después del festival y todo lo weón. Él tenía show en la sala de máquinas y yo tenía show en... En la sala, weón. En el salón, weón. Si estoy en mi prime. Claro, weón. ¿En el que habría estado él si hubiera ido? Claro, weón. No, pero estaba muy contento porque... Esto me le daba lo mismo igual. Esto me le daba actor, ¿cachai? Actor de... Este weón de Daniel Caíno está... Yo creo que está en el momento más feliz de su vida. Sí. Porque estaba haciendo de Pinochet en una serie, estaba haciendo... Pero de verdad, porque a él le gusta mucho la historia. Claro. Entonces está interpretando un papel importante, está en esta cuestión de 42 días de la oscuridad, donde lo hizo La Raja. Se ganó un premio Caleu. Se ganó un Caleu. Está siendo reconocido por sus colegas como un gran actor, que es lo que siempre le ha gustado la actuación, ¿cachai? El humor siempre ha sido como para él una cuestión de... Para ganar plata y porque estaba la oportunidad. Pero lo que a él ama es la actuación. Lo que a él ama es la Pinochet. Ahí está la foto de Augusto Pinochet el año... Ah, no, es Daniel Alcaíno. Es Daniel Alcaíno. Daniel Alcaíno haciendo de Pinochet buena onda, dijo. Pinochet buena onda. Pinochet buena onda. Porque hoy día lo escuché en una entrevista donde contaba que el personaje que está haciendo es justo el Pinochet de los mil días de Allende. Ah, que todavía se llevaba bien con los Allende. Todavía era un Pinochet... Fernando Karen Gracia. Claro, que era medio subordinado, medio ahuegonado, como que hacía lo que le decían, como que incluso fue de Cán de Fidel Castro. Era el Pinochet todavía como donde el mismo Salvador Allende cuando paldió el golpe dijo uy, ¿dónde está Augusto? Como que está preocupado por él. Y el Pinochet maligno y diabólico empezó a salir de a poquitito después y espoilea que ya en los últimos capítulos se empieza a ver el The Real. Lo bueno que hay que decir es que hay un Pinochet bueno. Hay una parte de Pinochet. Hay un Pinochet bueno, Rodrigo Pinochet, auditor del programa. Claro, Rodrigo Pinochet, mi compañero colegio. Sí, yo lo conocí. Claro, ahí lo conocí en Coyhaique y claro, nos pusimos a tomar una piscola, a conversar y igual estaba contento de que haya ido yo. Porque siempre dicen como que hay alguna pelea, ¿cachai? No, pana, muy feliz porque sabía que a mí me gustaba la weá, ¿cachai? Él no le interesaba tanto el humor, como que sea como más de actor. Sí. Le gustaba mucho que, no sé, que haya ido yo y no otra persona. Yo fui muy simpático con él y claro, estuvimos ahí tomando unas cositas. Unas cositas. Unas cositas. Terminado a las seis de la mañana. No, sí, el hombre es sociable. Casi me saca la chucha. También tiene eso. No, a mí me dio hartos tips. Hartos tips. Ah, bueno. De los casinos. Ya, ya. Las máquinas, tenés que apostar en esto. Tenés que contar las cartas, güey. No, me dejo. No, no lo puedo decir. Ah, ya. Después. A mí, me lo doy a mí que me sirve. Ya, ya, ya. Tengo esto. No, pero sabía como las cámaras cuando te pillan o no. Ah. Entonces me dio como todo eso. Como a fumar en la pieza. Claro, claro. No, si compras marihuana, tenés que comprarla acá abajo porque hay un punto ciego, ¿no? Ya. Maneja. No, no se maneja. O maneja. Puta, a mí me gustaría mucho invitarlo a la Entrenomigroma porque él es un humorista muy particular en quien le carga el humor. Él le carga el humor. No ve películas de humor, no ve comediante. La única cosa que ve son partidos de fútbol y como películas de acción. Claro. Pero igual habla de su rango actoral porque usted que igual puede ser un personaje de comedia. Sí, pues. Aunque no es algo que él... Por eso, para él el tema es la actuación más que nada. Como que el humor no... De hecho, las cosas que a él le hacen reír no le hacen reír a nadie, según él. Entonces es interesante escuchar su visión del humor. El otro día contó que lo habían invitado a la casa de Caselli. Este es un escuelo colino. Claro. Se le invitaron a conocer a Caselli y llega a la casa y abre la puerta a Zamorano. ¿Pito el veneno? No, pero todavía no lo cachaba. No hacía Pito el veneno. Y después se puso a conversar con Zamorano, como a las 3 de la mañana. Y Zamorano le decía a Daniel, le decía como... Yo he cachado que tú eres bueno como para observar. A ver, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Y ahí le empezó a decir como... Puta, tú como que te justificás. Es de caleta, güey. Claro. Siempre como... ¿Me entiendes? Claro. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. Así o no, qué sé yo. Y ahí agregó la güeya de... Ahí está. Qué de lado. Daniel Escaíno relató sorprendente historia de cómo conoció a Iván Zamorano. Puta, ¿para qué cuento la güeya yo si está allá? No, me apoyo para que no se metan en la página de Agricultura, que parece que ahí era... Claro. La noticia. Es que lo voy a invitar de no ver el telomero. Me invitaron a Agricultura. Me invito a la obra. Y nunca quise ir. No, es que... A Radio Agricultura. Ay, ¿para qué? ¿Por qué te invito? No, de entrevista, güey. ¿Pero quién te iba a entrevistar? Pati Maldonado. ¿Ya? ¿Y por qué no fuiste? Tenía cosas que hacer. ¿Pero de verdad no quisiste ir porque era la señora? No, no quise. No, es que para qué armar atado también, entonces no quise ir. Pero ahora estoy trabajando con Pedro Garcuro. Sí, pues ¿cómo está eso? ¿Y a mí la reina? ¿Y quién más está en el panel? Juan Carlos Larcón. Ya. Un periodista de las noticias. Y está entretenido, pero es muy como... Es un caballero. Chucha. Si, ¿para qué hablo, güey? Yo también. Me cago en tu discurso. Me cago en tu discurso. ¿Eso le dijiste, güey, un insolente? Ella me dijo eso. Ella le dijo a él. Ella me dijo a mí. Mirá, qué triste. Es de mis primeros videos. Estaba yo en mi casa en Temuco. Y lo que se da al lado que parece una cortina es un colchón. ¿No ha ido acostado? ¿O era un colchón vertical? No, otra vez vertical parece. Estaban secando el meado. No tenía bodega, güey. No tenía bodega. No tenía bodega. Entonces no tenía dónde dejar el colchón. Y ahí apareció Patricia Maldonado. No le dije nada así. No quise conversar con ella. ¿Para qué va a meterse en atado igual? Sí, pues para qué. Pedro Carcuro. Ah, claro. Estaba en el programa con Pedro Carcuro. Y bueno, muy chistoso igual. Muy chistoso. Pero me gusta porque es como tan respetado. Chiruman dice cualquier cosa y nadie le dice nada. A Pedro Carcuro. Ah, de qué hora estáis trabajando con el más grande. Sí. Qué altísimo. Claro, con Checho Irane, con el más grande. Lo que el otro día fue Checho Irane al programa. Ah, ya. Y Carcuro le preguntaba, caleta de weá, pero sonaban tan suaves, pero las preguntas eran en hey. Se le decía como, Checho Irane empezaba a hablar, no, y aquí lo que pasa con la libertad de Chile, con esa música misma. Y Pedro Carcuro le decía, pero y en la dictadura, Checho, ¿hubo libertad o no? ¿Hubo libertad en este país? No, no, no. Pero es que yo defiendo la libertad de este país. Pero usted está hablando como el señor Milley. Usted, usted, de otro bando, usted, ¿el humor es para todos o no? O para su sector, ¿no? ¡Oh! Le tiraron, le tiraron, le tiraron, muy bueno, porque nunca se ofendió ni nada. No, pues esa es la gracia que tiene. Tiene el respeto de decir esa weá. Entonces eso es lo que yo quiero lograr. De peapá. Y ojalá que todos logremos eso. Un respeto tal que puede decirle cualquier weá, cualquier weá, y nadie te diga nada. De peapá, que en Perú se llama el rea. Y... ¿Y qué estuviste haciendo ahí? ¿Cuál es tu rol en el programa de Carcuro? Estoy de lunes a viernes, de 7.45 a las 9, en TVN, el rol del chistoso. ¿Pero estáis ahí como presente constantemente? Sí, como panelista. Ah, bueno. Panelista. Entonces estoy, puta, a las cinco y media, reunión de pauta y toda la weá. Escribimos chistecitos, papá, papá, y los voy tirando entre medio. Ah, ya, son chistecitos preparados. No es como que tenemos que... Están trabajando en la tele como los hueones. Todos como los hueones, pues. Hoy día, ayer tuve como que tiré una talla buena en la weá, y después el director, más, más, más. Tira, 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 tira. Más, más. Tienes más de esas. Y yo, hoy no he tenido ni una weá. Dame más, dame más, dame más, dame más. Mira, ¿y con Chechirane buena onda? Eh, sí. Porque a mí me pasa con Chechirane que claro, es la figura que todo odiado. Pero, ¿sabes qué? Igual parece que el viejo como humorista es humorista. Entonces, igual tiene su salida chistosa. Sí, yo me imagino que sí. Me imagino que sí. Yo sé que cuando llegó, me miró un poco y como que se asustó. Claro. Porque siento que me vinculó a Fabricio. Puede ser. Entonces me hizo que le íbamos a hacer un encerrón a una weá. Y yo lo fui a saludar, amablemente. Claro. Como estaba con Chechun. Como estaba con Chechun, pensé que estaba muerto. No, le traje unas flores para la viuda. No, lo saludé. Después me fui al lado de la mano. Claro. Sí, voy simpático. ¿Qué dice la gente? ¿Chechirane le ha entrado a mi broma o no? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que Chile está preparado. Yo creo que Chile está preparado. El canal no. Veamos que lo inviten de otro lado mejor. Pero hagámosle la pregunta a la gente. Oye, si lo metieron en una comercial de socios de la parrilla. Con Pedro. ¿Por qué? Es que eso también me abrió el ojo. Dije, ¿este caballero se presta para weá? Sí, po. Trajo, weón. Chechirane, tú lo podéis vapulear mucho lo que queráis, pero Chechirane llegó a tener como el puesto de Alvarito Sáenz en algunos minutos. El weón estaba en el video loco, animada a estelares. Tenía cinco hijos. Claro, quizás no era tan chistoso como Alvarito, pero era el comediante de la tele, po, weón. En algún minuto. En los años noventos, por ahí, no sé. ¿Y sabes qué te diría que Chechirane en algún minuto fue el mino de la televisión? Mira. Chechirane, el mino. Sí, porque esta descendencia como árabe, sobre todo en ese tiempo, les gustaba a la gente. Como Miguel. Miguel, estaba pensando lo mismo. Miguel. Esa onda. Le gustaba. Miguel o Consuelo de Joaquín Lavina. Cacha. Ahí donde a ti está. Uy, qué impactado. Ahí está el mino. Ahí está el mino. No sé si Chechirane tiene lo suyo, weón. Está el mino, Chechirane. Mira, pero es como chaqueta con moño. Se está volviendo morante. Chaqueta con... ¿Por qué no podemos tener Chechirane? ¿Con puño parque? ¿Sí? Exordinar, señor. Digamos que el gusto de la chaqueta no fue muy bueno, pero... ¿Qué más tenemos? Oye, tengo otra noticia. ¿Ustedes son buenos para picotear? ¿Para comer snacks? Perfecto. Soy más de las cosas dulces que salada, pero sí. Yo sí, yo soy bueno para el snack. Porque una empresa lanzó unas papitas fritas con sabor a pene. Ya habían lanzado antes unas con sabor a vagina, pero ahora lanzaron estas con sabor a pene. Para el picoteo, justamente. Pico para todo. Claro. Bueno, en general las papas fritas tenían un sabor clásico, que era el sabor a papa. Claro. Pero de a poco empezaron a salir otras con sabores, ¿cierto? Sabor a cebolla, sabor a queso, que uno pensaría que sería ya el sabor a pene. Pero no. La empresa lituana Chas subió la apuesta y lanzó primero unas papas con sabor a vagina y estas funcionaron bastante bien. Y ahora, siguiendo con esta línea, ¿cómo? Nada. Se escucha, bueno. Chiste para mañana, para el purgatorio. Tú estás al lado, Jordi. Ahora, la misma empresa, como les decía, de Lituania, llamada Chas, lanzó estas papitas con sabor a pene. Dicen acá, podés comprarlas y comértelas solas, pero están diseñadas para ser compartidas. Claro. Te explico para todo. Hoy estáis comiendo con sabor a pene. No. Estás ahí en la pieza solo comiendo papitas. No. Claro. Así que, dicen ellos, este obsequio puede ayudarte a enviar un mensaje directo. Eres libre de inhibiciones y estás listo para tener conversaciones abiertas sobre sexo. Bueno, y estábamos conversando, llegué a la conversación, ya la conversación estaba instalada, de los reality shows antiguos. O sea, hace un tiempo atrás, que había una, yo no vi los del Mega, pero ahí estaba la Oriana, con otro hueón más, y que Oriana dijo que este personaje, no me acuerdo qué nombre era, Luis Mateuche, ¿puede ser él? Sí, sí, sí. Que dijo que tenía, lo voy a decir textual, la pichula pasosa. No, no, no dijo eso, pero... Oriana, voy a placer, voy a placer conmigo. Oriana tenía la pichula pasosa. No, 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 como que habría dicho que este personaje tenía el pene de hondo. Oh. El pene de hondo. Y fue, nos dio risa, porque dijimos, bueno, ¿qué manera de matar a alguien? Porque imagínate, alguien te dice, oye, Diego Urruti, buscáis Diego Urruti, lo primero que te sale, que tenía el pene de hondo, te caga toda la... Claro, la reputación. En las primeras búsquedas, cuando uno pone en Google, Diego Urruti... Festival de viña. Diego Urruti a viña, Diego Urruti a edad, Diego Urruti a pichula. Diego Urruti a clave. Oriana Cinta Pujo, en sábado deluxe, a mi ex novio Luis Mateucci le olía el pene muy feo. Pero, huevón, ¿lo destruyó? Sí, porque ya, pueden decirte que tenía el pico chico. Claro. Pero que tengáis el pico rancio ya es como, yo creo que es aún peor. Igual puede... Chico y hediondo. Chico y hediondo. El chico uno puede decir, hediondo, bueno, los labios se me quita, pero el chico como que está ahí cagado. Es que depende, si viene de... Claro, ahora sí, un pene ya... De pH. Ya, claro. Del pH pico. Claro, porque hay pene... Claro, porque de repente uno, si uno no se ha bañado y todo, salen olores. Pero uno se baña y se sale. Pero, ¿qué pasa si el olor permanece? Pero es que quizás esto pasó en el reality, entonces los guantes tenían que bañar, pero no se podían bañar del todo. Igual se bañan con bóxer, entonces ahí faltaba el... Faltaba la minucia. Faltaba la atención al detalle. Sí, pues ya ahí... Puede ser, pero yo encontré que ese insulto era ya... Te mató, así. Como que ahora el guan cada vez que tiene que casi esforzarse el doble para que no le... Como que tiene que andar con un pinito aromático el huevo en la cornea. No, porque de verdad que... ¿Cómo se llama Leo Mateucci? Luis Mateucci. Luis Mateucci. Luis Mateucci. Luis Mateucci. Porque, bueno, es alguna chiquilla que conoce a Luis Mateucci de cerca que nos pueda decir si le huele. Pero que fue a mandar comentando. Es igual, ¿eh? Está, porque imagina para el otro lado. Como dicen, imagínate para el otro lado. Si se fue al revés. Si se fue al revés. ¿Qué tiene de Andaluzio? No, al revés, en el sentido de que si él hubiese hablado mal de ella. Pero, ¿y no es la persona con la que anda Daniel Arangui ahora o sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿O tiene la varita rancia esta? Claro. Capaz que Daniel Arangui diría algo así si se pica. Sí. Hay que esperar que se pique para corroborar... Si tiene la corneta de onda. Claro, si ya dos mujeres distintas dicen que tenéis la corneta de onda, puta, la fiscalía descansa. Mejor no decir nada, po. Mejor no... No, claramente. Obviamente, pero ya entraste ahí ya. Oye, yo caché que cuando salí de Viña, en marzo, empecé a conocer... Tienes que la dar el doble. No, me compré Quix. Un pinito. Un pinito del carne. No, y empecé a conocer a una niña. Ah, ya. Esta es la parte que me gusta. Cuando agarran. Cuando agarran. Y empecé a conocer a una niña y yo fui un día a la disco. Ah, ya. Como los lones. Y claro, entonces estaba sacando fotos, siempre llega gente, saca fotos y un día llegó una niña, o sea, en ese momento llegó una niña grabando y lo subí a TikTok. Ya. Y esta niña con la que estaba yo saliendo, vio ese video. Claro. De TikTok. Y al tiro me pintó el mono. Claro. Me empezó a decir como... Bueno, vos sabés lo que hiciste anoche. Dime la verdad, qué pasó, qué sé yo, la wea. Y yo así como, guau, no hice nada. Claro. No hice nada. Y después veo este video de TikTok. Y está ahí atracando orígena. Y está dándole duda. No. Y ella se basó el rollo porque la persona que grabó este TikTok era de las cariñosas. Ah, como de las amigas de... Era como una escort. Claro. Natalie Chile, ¿cómo se llama? Nati Chile. No, pero... Chilena. Nati Chilena. No, sí. Son dos personas distintas. Ah. Sí. No, no, no. Nati Chilena, claro. O sea, no digo que ella, pero hay como una influencer que son escort. No, pues corto, o no sé. Trabajadora sexual. Claro, claro. Y yo no cachaba, pues ella apareció nomás. Claro. Y grabó el video y después la otra loca no me pescó más. Así como que, guau, vos sabés lo que hiciste. ¿Vos sabés lo que hiciste? Y me quiso sacar como mentira por verdad. Claro. ¿Cachai? Y yo le dije, guau, no sé qué guay hice, guau. Claro. No hice nada, guau. Y tú preguntando qué hice, guau. No, yo no. Dándose vuelta en la cama, guau, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice, guau, qué hice? No, yo sabía que no iba a decir nada. Ah, yo ando con el pene de hondo, guau. ¿Cómo voy a hacer algo, guau? Tengo que decir que me agarro la oriana, guau. Ahí está. Ahí está el pene de hondo. ¿Tú sabés lo que hiciste? Hay uno ahí que me imagino que tiene el pene muy bien. No, todos. Ah, yo te diría todos. Yo te diría todos. De mi equipo y del otro equipo también. Todos. Todos. Incluyéndome. Ya, pero no me traen esas cosas. Me hicieron una encerrona acá. Una encerrona. Me gustas. Oye, pero que, mira, qué lata, qué lata que te, al final caíste en la. Sí, los rumores, la gente está hablando cosas. Pero no te dio oportunidad de, no te creyó nomás. No me creyó. Qué lata, pero ni siquiera era una conversa. La historia no la subiste tú. Porque aparte en la historia se nota que está ahí en mitad de la, no está ahí en una historia con ella, como que se subió algo. Sí, pero ella como bailando sola. Claro. Y ahí salió. Pero bueno, cosas de... A lo mejor le molestó cuando era la disco sin ella. Bueno, bien. No, no sé. Sí, obvio, obvio, sí. Tampoco queremos por los... No, está bien. Pero te digo que a lo mejor eso fue lo que le molestó. Y la excusa fue la otra. Claro. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí. Bueno, no sé. No, me bloqueó. Te bloqueó. Sí. Tense. Trans. Sí. Pero no estaba preparado para decirlo. No, claro. ¿Qué? Oye, tú sabés lo que hiciste. Tú sabés lo que hiciste. Tú sabés lo que hiciste. El peredón de la vida. Que puede ser, ¿eh? Acá hablemos de la inclusión igual. Voy a lavar y vuelvo. Puta la hueá. Oye, a propósito. El partido de la semana. Esta semana tenemos partido gracias a la gente de Tony Bet. Ustedes pueden entrar ya a TonyBet.com, crear su cuenta. Y recuerden que en el primer depósito les van a devolver hasta 200.000 pesos. Si pueden apostar con cualquier tipo de tarjeta. Incluso con efectivo. ¿Ya? Y el partido de esta semana es un superclásico. Universidad de Chile y Colo-Colo. ¡Cacha! ¡Vamos! Universidad de Chile y Colo-Colo. A ver quién está pagando. Mira, Colo-Colo paga 2.14 porque es el favorito en este tipo de enfrentamientos. ¿Dónde juegan? ¿Se sabe? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿En el Santa Laura? Ya. ¿Cuándo es esto? Y la Universidad de Chile está pagando 3.25. El empate 3,2. Ya, y que gane la U. ¿Cuánto pagan? La U es lo que paga más, 3.25. Ya. Porque, claro, Colo-Colo es el favorito en general en estos enfrentamientos. Especialmente si en un momento mental, pero eso preguntaba. Eso es lo que no entiendo porque supuestamente es el favorito, pero al mismo tiempo, estadísticamente, es menos probable que gane la U. Entonces se debiera pagar más. Por eso, paga más la U que el Colo. Ah, ya. Claro, claro. El Colo está pagando 2.14. Porque estadísticamente tiene la... Es más probable que gane. Claro. Tiene la ventaja. Así que, ¿por qué vamos? ¿Vamos por el favorito o vamos a arriesgarnos a...? No, yo me voy a arriesgar. Ya, tú vas por la U de Chile. Por la U de Chile. Yo iría por un empate a cero. ¿Empate a cero? Si la hueá más fome no puede ser. No, es que si llevo a querer, puta, lo invito a todo. Empate a cero, ni un lesionado, ni un disturbio, nada. Ni un disturbio. Ahí estáis jugando, estáis apostando lejos. Ya, ya vamos con el empate, vamos con el empate. Empate a cero. ¿Cuánto le vamos a meter? 50 lucitas. 50 lucitas al... 50 lucitas al empate. ¿Voy? Ya. Vamos. Oye, muchas gracias a Tony Bet. Ustedes también pueden entrar a TonyBet.com y comenzar a jugar y ganar. Oye, te tengo otra noticia relacionada al fútbol. A ver. He gastado toda la plata. Arturo Vidal rompió el silencio y admitió compleja situación económica que acabaría con uno de sus sueños más grandes. Revisen los comentarios. Y aparece él con un montón de yegua. De sus caballos. De sus caballos que ha ido adquiriendo. Lo que pasa es que se venía rumoreando hace tiempo por parte de Mauricio Israel, principalmente, que Arturo Vidal... Una fuerte confiable. Por eso no se tomó tan en serio, yo creo, la noticia. Pero él andaba diciendo que la situación económica de Arturo Vidal estaba media complicada. Que al parecer se había gastado toda la fortuna que había logrado reunir en su carrera. Y acá, claro, Arturo Vidal reconoce que hay una cierta crisis económica por su hara. Me parece que son como los caballitos, en el fondo. Lo del himno, lo del himno. Claro. Entonces... Pero acá... Claro, lo del himno, toda la razón. Pero acá uno... Sara juró. Dice, he gastado toda la plata por cumplir mi sueño. Claro, toda la plata del mundo por cumplir mi sueño. Claro. Da a entender que mantener unos caballos sale muy caro. Sale más caro que la chucha. Sí. Pero parece que el problema es otro. No. Porque... Carqueta amarilla. Porque piensa, tenés caballos que corren por apuestas. Sí. Y tú tienes toda la plata del mundo. Y la perdiste. ¿La perdiste alimentando los caballos? ¿O la perdiste apostando por los caballos? Yo creo que también en cosas externas. ¿Cachai? Como que... Él no se supo manejar muy bien su finanza. Entonces, ahora, claro. Él dice que... Obviamente, comprar caballos y después venderlos, él no los ve como algo malo. Como que dice... Cualquier persona puede comprarlo. Comprar un auto, comprar lo que sea, y después venderlo y recuperar plata. Pero sí que esto ha estado llegando a este punto porque... Llega un momento en que me llega a la cabeza. Estoy en el último de mi carrera como futbolista. Está hablando de la cerveza. En estos cinco o seis años, he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mis sueños. Me aburrí de la épica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría reconocer volante atlético paranense de Brasil. Ya, me tinga que el maestro quiso invertir en eso, pero no le fue tan bien. Claro. Cachai que... Y él me tomó un Uber cuando iba al canal, a TDN, y el Uber me empezó a decir... No, es que mi señor es contadora. Ya. Mi señor es contadora. Y me dijo... ¿Tú cachai que los famosos no se van a Adicom? Ah. Porque se ve feo, una cosa así. Claro, se ve feo. Ya. Me dejó... Está cagado Arturo Vidal. Ah, te dijo también. Sí, me dijo... Está cagado, no, porque... Puta, esto no paga ni una weá. No paga ni una weá. Y claro, y como que se le ha ido acumulando y no sé qué. Empezó como a... A pelar. A pelar. A pelar. Y me encanta porque siempre dicen como... Y la Luli. Ah, porque la Luli invirtió sus luguitas. La Luli invirtió bien su plata. Claro, con la nada más fácil. Sí, y siempre la ponen como ejemplo. Y siempre lo he escuchado. Y la Luli, la Luli. Es que yo creo que... Que sea que era huevona. Porque la gente exactamente tenía la vara muy baja como se trataba de expectativas. No era tontita y más inteligente que todas. Eso, no sé si tú sabés, Luchito, pero creo que eso lo inventó Pedro. ¿Qué cosa? El tono de Luli. Hola, soy Luli. Oye, hay que preguntarle a Pedro. ¿Preguntémosle? Porque creo que nació en SQP y Pedro trabajaba como asesor creativo de SQP. Así que puede ser. Estoy casi seguro que lo inventó Pedro. Vamos a ver. Ese tono. Yo soy Luli. Luli, Luli. La, 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 la. ¿Qué, qué? Todo forrado. Todo forrado. Oye. Yo estoy cero plata. Estoy cero. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no has ahorrado tu platita? No, si la tengo, pero no me gusta usarla. No, pues sí. Tenés que meterla en esta web de fondos mutuos. Depósito a plazo. Depósito a plazo. Pedro Ruminotti confió que creó a Luli Love. Mira. Así nació. Mira. ¿Nunca le he preguntado a Luli si es verdad esto? No, me acuerdo. Me acuerdo. Como Pinochet. La otra vez conversábamos con Diego justamente sobre cómo te habías gastado la plata. Y te preguntaba Marcelo si te habías dado algún lujo que antes no te habrías dado. ¿Y qué le dije yo? Andar en Uber. Sí, ah, sí, pues eso gastó. ¿Urú, usted subió el metro últimamente? Sí, anoche. Ya. Anoche me subió el metro, pero me da pena porque siempre ando como con la mirada para abajo. Claro. Porque no quiero que me vean, entonces ando con el gorro mirando para abajo, como si estuviera robando. Porque has hecho el ejercicio de salir a Karalim y se te acerca la gente. Claro, cuando me detengo un rato. Cuando pasa aquí uno, se toma una fotito y queda la caca. Suele pasar, suele pasar. Pero como que no soy bueno para gastar plata, güey. No soy bueno para derrochar. Entonces vivo como siempre he vivido. ¿Estás con el mismo estilito de ropa? ¿Así comprando donde siempre? ¿O ahora te has ido a Uber? Voy, sí, voy igual a un lugar más exclusivo. A una feria del Barrio Alto. Sí, pero igual vivo donde... ¿Dónde a un pueblito de los domínicos? Claro. Vivo donde siempre. Donde llegué el año pasado, cuando me vine a Santiago, donde siempre. Y tengo mal el refri. Tengo mal el refri, tengo mal la lavadora, la manguera que tira el agua para... Eso va a estar tapada. Entonces ahora la ropa de la bota y nomás. Y te compraba y te va a ir comprando otra. No, tengo que lavar la ropa, sacar en la manguera y la pongo en una olla que se llena. Y después la tengo que botar en... Pero amigo, esta precariedad yo la esperaría de Javier. Pero no de usted. Iván Cabello. Claro, de Joche, de esos hueones. Pero no de usted, pues amigo. Puta, es que soy dejado. Entonces tengo que poner... Pongo dos ollas, una olla y saco la manguera, la pongo en la otra olla y después la voy a cambiar. Y después en la olla meto unos fideos. Claro. Y me ha demasiado asqueroso. De repente con el agua del guatero se la va a la cara. Me pongo la gaviota ahí para que se sostenga la manguera. Ah, claro, con la de plata ahí. ¿Has hecho alguna ordinariedad con la gaviota, no? ¿Destapar una cerveza? Ya. Sí, bueno. Con ambas. Mira. Mira, mira. Una vez voy a darle un murillo cortando una cana. Muy bueno. Lo que tengo es que mis papás hicieron como un mueble para dejar los trofeos. A ver, ¿podría ir a tapar un escudo con la gaveta? Sí. Mira la hizo. Turbochela. No. Ah, pero... El sentido del humor invita a beber responsablemente. Ahí está. Oye, a propósito de escudo, vamos con la noticia de nuestro querido auspiciador. Porque tenemos información fundamental para nuestro público. Un tip que les va a ayudar a sobrevivir este invierno. Un tip para tener momentos perfectos con amigos. Para esas previas que salieron de un momento a otro. Y que siempre terminan siendo las mejores. Y para esas juntas llenas de anécdotas. Para los que no sabían, este invierno vuelve escudo negra. Perfecta para disfrutar con los cabros. Y cuando la destapas, no solo destapas una explosión de sabor. De su exquisita malta de chocolate y su espuma extra cremosa. También destapas su carácter intensamente rico. Prepárense para probar escudo negra. Hecha con más cuerpo, más color y más sabor. ¡Escudo! Hecha con carácter. ¡Bravo! Oye, el día de hoy les tengo una noticia sobre influencers. A ustedes me imagino que los han contactado de marca, ¿cierto? Para ofrecer productos y eso. Me llaman, me llaman. ¿Les han pedido en algún momento que hagan alguna acción arriesgada? O algo que ustedes digan, no, es que eso mejor no lo voy a hacer. A mí no, particularmente no. No, no me han pedido como cosas arriesgadas. De hecho, lo más arriesgado fue cuando el otro día me fui a hacer la foto con el perrito. Que me dijeron, hoy tenemos un traje escudido. No. Dije, no, gracias. ¿Y tú, Diego? A ver. Una vez tuve que trabajar de heladero. ¿Ya? Un día entero. Claro. En invierno. Eso fue lo más rico. Sí, no, era una paja porque estaba lleno de gente y yo decía el agua es como el pico, entonces me daba pena. Claro. Ahí está su helado y el agua es hecho una mierda. Una vez tuve que hacer como una promo para los copios de oro de un auto y yo no sé manejar. Ah, y ahí lo falsearon. Entonces tuve que manejar unos metros así y eso fue lo más peligroso que fue. Bueno, esto a propósito de Dani Urrizola, una influencer y conductora de Mega, que quería promocionar una marca de colchones y para eso se tiró de cara sobre la que se suponía era una superficie blandita y se fracturó la nariz. Lo peor es que la nariz la tenía operada hace muy poquito. Tenía una rinoplastía y no podía golpearse por ningún motivo en la cara y se fracturó. Entonces va a tener que esperar tres meses. ¿Qué colchón más malo? Tres meses antes de poder ser operada de esta fractura porque tiene que recuperarse la operación anterior. ¿Pero cómo el colchón te fracturó una nariz? Es que parece dormir bien porque te tirás y te hayas noqueado. Es que no era para tirarse de hocico. No, pero lo mínimo es que un colchón te aguante caer de cara. Bueno, a propósito de esto, queríamos conversar justamente sobre quizás accidentes de trabajo que hayas tenido en algún momento, algo que te haya ocurrido. Cuéntanos ahí con el hashtag Opiniones con Carácter y nosotros nos quedamos conversando aquí gracias a Escudo, una cerveza hecha con carácter. Oye, y la imagen de la niña saliendo de ahí, o sea, porque vemos el piquero, pero ¿no vemos cuando se repone? ¿Cortaron esa parte? Me parece que está cortado. Porque me gustaría ver esa fractura. Me gustaría ver cómo quedó porque igual es un colchón, pues, güey. Claro. ¿Cómo va a acertar? No, no, se ve el momento en que se levanta. De hecho, hay colchones que la gracia es que tú ponías una copa de vino y podías como saltar y huellar y la cuestión absorbe el golpe y la taza ni se mueve la copa. ¿Cachai? Pero es que a lo mejor también este colchón permite eso, porque si no se movió tanto como para amortiguar la caída, quizá también es porque se mantiene como tenso, ¿no? Ah, como una mesa. ¿Qué buen colchón? Claro. No, la idea es que absorba la energía, pero porque se deforma. Aquí está, dice. Y así fue como destruí una rinoplastía. Dios me perdone, porque pensé que era una opción buena idea, tirarse de cara. Que alguien me explique, por favor. Si te tiras a la cama, lo haces de lado, de espalda, no de cara. Es que lo pienso y ni en una piscina. No, amiga. Por eso, una piscina sin agua es ridículo, pero es un colchón. Mala la publicidad. Mala. ¿Cuál es el marco? A ver. No. Si no tienes plata para ir al dentista, compra este colchón. Claro, el colchón. El colchón malo. No quiero cagarme una marca encima, Rodrigo, pero ese colchón se aparece por aquí y yo me voy. Pero además, en esto influyó que ella tenía la nariz recién operada. Entonces, como se dio ese golpe, ya tenía la nariz sensible y generó eso. Claro, lo hubiese pasado probando una nube. Claro. ¿Te acordás ahí? ¿Algún accidente de trabajo que hayan tenido? ¿Alguna vez que...? ¿O similar? No sé si es mío, pero es uno de... En un reality de chilevisión. ¿Te acuerdas cuando estaba Pablo Chile? O sea, Pablo Chile. Pablo Chilling. ¿Ya? Sí, que le pegó Paco. Con Ripeti, que le pegó. Este bol le pegó, porque estaban haciendo un juego, y en un momento como que le pasó a llevar la nariz. Oh. ¿Cachai? Y este bol le decía... Y él le pegó, le pegó una patada y le dijo, está recién operada, güey. Está recién operada, mi nariz. No, pero Pablo... Eso se enojó tanto. Yo me acuerdo, Pablo Chilling le pegó una patada brígida. Fue accidente, mira, mira. Pero fue por eso. Están jugando un juego típico como de scout, donde tenían que sacarle como una banderita. No, pero muestra la imagen, porque el golpe no fue sutil. Y ahí le pasó a llevar la nariz, y este bol se enojó de una manera, que le pegó a Alto Patadón. Mira. Alto Patadón. Mira, Pablo Chilling. Mira la media diferencia. Mira, mira, mira. Mira el otro juego, un Paco que solo veía... Como Stone Cold contra... Mira, la mole versus un Paco que... Mira, mira. Pero lo censuraron. Si no fue, ¿cómo que lo pasó a llevar la cara? No, le pegó a la media patada, güey, ni para imán. No, pues Pablo Chilling decía como... Se enojó porque le había pasado a llevar la... La rinoplastía. La rinoplastía. Entonces, venganza... Le pegó la patada. Lo hicimos el Paco. No, pero fue en el hombro. Fue en el hombro. Pero le pegó a la media patada. La media patada, güey. Me cago. Me cago. Y eso está censurado de base. La chilevisión. La chilevisión. Bueno, también está el caso típico de Martín Cárcamo, que una vez estaban como en una bicicleta de ejercicio y salió volando a mamá. Ah, sí, güey. Le pegó en los cocos. Pero esa fabricia. Sí, güey. Esa está muy buena porque estaba, claro, estaba ahí, no sé, que era todo en una spinning. Ah. Y el disco fue tan rápido que... Se rompió y se rompió en pedazos. Pero es como esa galleta con la que cortáis fierro, güey, se hubiese soltado. Claro. Y gritaba, ¡ayuda! Y le cayó, pero en todo el manguaco, miren, miren. Ahí. Pero muéstrame la imagen. Joder, pobrecito. Es que, ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. No, no es que era el todo, sí. No, y a la pancha Merino también le creo que le cayó en las piernas. Y le cayó en el disco. Y ahí, ¡ayuda! ¡Ayuda! En todo lo que él... Ahí se hizo una vasectomía en vivo y en directo, Martín Carcom. ¡Oh, conchito más! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, sí fue Brigio. Brigio. Me acuerdo de Yujuy tirándose también en el matinal. Ese matinal, güey, me da risa porque ese era un chiste que hacíamos Canal 13. Menos mal, ese matinal no estaba a cargo de Calle 7 porque si no la güera... Todos los días hubiese un fraccionado porque cada vez que hacer una actividad lúdica que haga, zorra. Me acuerdo de una vez, Yujuy también era como, ¡mira! ¡Ahí está yo jodido! ¡Mira! ¡Mira, ¿por qué?! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dennucao! ¡Pasó cagando! ¡Ja, ja, ja! Quedó con los ojos grandes ahora. ¡Pasó cagando y llegó a la china! Sí, no, el güedán se pegó en la nuca. La Daniel Aránguila dijo, ¡uy, cuídate de esa nuca, güey! ¡No! ¡Y las letras real son chinas! ¡Está todo a tiro! ¡Está todo a chino! ¡Puro un menú! ¡Ay, güey! ¿A usted no le ha pasado? Es que no hacen cosas tan extremas tampoco. No, pero hemos tenido suerte igual. No, sí, no. Es que yo generalmente para esas güedas yo no participo porque soy muy torpe y tengo buena actividad física. Entonces, por ejemplo, una vez probando la caída de vértigo. ¿Te acuerdas que en vértigo tenían una güedas que dejaban caer? Y yo me puse ahí para probar. Porque después que fue el eduquearón y se quebró la pierna, cambiaron los colchones. Entonces, era como ya, probémoslo. Tenían de los que probó la influencer. Entonces, ahora era como... Entonces, oye, compramos estos somier, entonces probemos la güedas con estas espumas que te dijeron ahora y yo me subí para probarla. Y si bien no me pasó nada, fue igual que caí... Puedo haber caído mal. Claro. Puedo haber caído mal. Sí, a hartas personas. Y dije, no más, no más. Es que la paja es que no te avisaban, puf. No, acá sí. Acá era como para... Porque no fue al aire, no fue en vivo. Fue como para probar justamente si estas colchonetas soportaban. Claro. Pero a la gente cuando lo hacen en vivo, no la avisan, pues. Nadie la avisa. Esa es la gracia. Pero no, porque nunca más se hizo eso. No sabía y no... Sí. Y... ¿Qué otra cuestión me acuerdo? Ah, una vez grabando una hueá para... Bueno, a promo para el Lady Larkati Saloni. Que era como que me agarraba el doble de Bruce Willis. Y me hacía como un llave. Y ahí también quedé un poquito resentido. Muy cosculiado. Acá se están acordando de cuando fuimos a la lucha al irme, me caqué en las rodillas. ¿Verdad? Y todavía no me opero, me tengo que operar a esa hueá. ¿Verdad? ¿En serio? Sí. Es que, bueno, en realidad ya tenían los meniscos malos. Según el doctor que me vio después, me dijo... No, esta hueá está... Estaba mal de antes, caballero. Claro, esta fatiga material ocurrió hace como dos años, dijo. Pero ahora seguramente con este golpe empezó a... O sea, se terminó de romper. Esto estaba malo desde el golpe de estado, tío. Claro. Así que... ¿Se viene partido de fútbol contra Leschi? ¿Ese nos dicen acá? ¿Tenía líquido? Sí, parece que sí. Sí. Sí, bueno, claro, porque se habían inflamado. Ah, sí. Y cuando te montó Nico Chico. Cuando te montó Nico Chico. Eso fue que con el golpe que me dieron... Con el golpe que me dieron, se inflamó y ahí empezó a volar. Una coleta que no he hecho de la divina comía, te digo. No, pero ¿cómo no? Vamos a hacer las boletas. Así soy yo, compadre. A propósito de boletas, ¿tenemos partido con Leschieses? Ah, ya, ya, ya. ¿Y eso cuándo es? Con Leschieses. ¿Y ustedes juegan a la pelota? Yo de defensa jugaba en el colegio porque yo era más de tirar patadas y que... Tirar patadas y correr. Patas en los dicos. Cuando estaba en la básica, jugaba al arco y era bueno. Pero de ahí nunca más hasta que me llegó... Hostia que un weón llevó una pelota de cuero. Yo jugaba bueno con estas pelotas plásticas que vendían en los colegios. Claro. En los kioscos. Y era seco para el arco. Hostia que un día llegó un weón con una pelota de verdad. Una peladora. No, una pelota de verdad. Así la del... La Pernoa. Claro. Y me llegó ver un pelota. La traje el gol. Pero me llegó así en toda la cara. Y ahí la agarré con un miedo a la pelota. Diego. Yo puedo jugar por ustedes. ¿Sí? ¿Por nosotros? Yo puedo jugar por ustedes. Sí, sí, sí. Yo soy más bueno que la chucha. ¿En serio? La cagué. Lo bueno que soy. ¿En qué posición? Buena. En todas. El Diego. El Diego. El Diego. El más grande. El canto chica puede jugar en todas. Pero igual ahora está el más jordito. Pero tenéis 28. ¿O se puede estar siendo futbolista? Yo jugué en las inferiores de Deportes Temuco. ¿En las inferiores? Sí. ¿Y por qué no en las superiores, México? Es que... ¿Qué pasó? Hacían un mal trabajo porque... Por ejemplo, yo era 95. Entonces jugaba con mi generación. Ajá. Y me iba bien. Y una vez me metí al equipo de los 96. Que eran más chicos. Un año o menos. Claro. Hice como 8 goles. Y me cagué a todos los perrejos. ¿Por un año? Por un año. Es que cuando era chico igual se notaba la diferencia. De 12 a 13 se nota. Claro. Y después me metían a los 94. Y después los 93, 92. Y para mí los 92 eran muy buenas chicas. Sí, claro. ¿Cachai? Es que es la época en que se pega el estirón también. Claro. Entonces ahí me dio paja a seguir jugando. Oye, ¿cómo se va a llamar nuestro equipo? ¿El coro coro? ¿El coro coro? ¿El coro coro? Sigamos pensando. Claro. Keto. La Keto. Chichirana entre Roma y Roma, sí. 51%. Oye, pero mira. Como el sí y el no. Oye. Fue muy peleado. Sí, ganó el sí. Para que venga Chichirana, ¿tenía que ganar el sí igual? Invítenlo. La pregunta de ayer ha sido hecha en negativa. Invítenlo. Invítenlo. Hay que preguntarle a Fabricio. Estaría bueno un Chichirana. Invítenlo al partido. No al programa. Invítenlo a jugar. Al partido de la UDI. Sí, tiene buen remate. Si yo juego por ustedes igual. Podría jugar igual por lesquese. Y podría jugar. Yo soy agente libre. Yo soy agente libre. Podría jugar por Neverland. Pero eso tiene tanta plata. Es como el Real Madrid. Claro, como el de Guatón Ibai. Ibai. ¿Cómo se llama? Ibai, sí. Ibai. Guatón Ibai. Guatón Ibai. Guatón Ibai. No dije Ibai. Guatón Ibai. No, pero yo prefiero jugar por ustedes. Bueno. Voy yo. ¡Ganamos! Va Oscar Ganga. Tremendo. Bueno, el Jaja Calderón está deprimido porque ahora el equipo de fútbol donde jugaban ya como que se desarmó. Ah, muchas peleas internas. Claro. Todo culpa de Claudio Reyes. Entonces andaba con ganas de jugar a la pelota el hombre. Mira. Entonces tenemos Jaja Calderón, Oscar Ganga. Sé que es una guapa que nunca pasa. Uno siempre dice, oye, juntemos a jugar a la pelota. Nunca voy a jugar a la pelota. Yo de la U que no juego. Yo tenía compañeros que eran muy futboleros en el colegio. Entonces después cuando llegaban a cualquier lado, cualquier lado al que llegaban, lo primero que era que se armaba era la liga de fútbol del equipo, del trabajo, de la U, de lo que sea. Cuando llegué a Canal 13 también había uno. Y me invitaron porque cuando yo era nuevo no sabían que yo era malo. Entonces me decían, Luchito, vamos a jugar. Oh, no. Estoy... Estoy lesionado del partido la semana pasada. Es que sé que cuando más viejos todos son malos. Porque si eres bueno, estás en otra. Yo siempre he sido malo. Pero yo tengo amigos así primos de 50 años que todavía se juntan a jugar a la pelota. El viejo crack. Es el viejo crack. Como que estás... Está parado, no hace nada. Nosotros somos más de llegar al asado que viene después del partido. Mi cuñado, por ejemplo, es bueno para jugar a la pelota. Pero cada vez que juega a la pelota se lesiona. Entonces pasan años o meses en que no juega. ¿Cachai? Como que jugó una vez y estuvo con yesos y un mes. ¿Y si metemos a Kramer? De galletas. ¿Sabes que Kramer es muy bueno para jugar? ¿Es bueno? Sí, yo sé. ¿Su hermano igual también era bueno? ¿Es bueno que se cagó la espalda si no sería Alexis Sánchez de Real? No la imitación. Claro, y Alexis sería Kramer. ¿Alexis andaría imitando a Kramer? Claro, Alexis en piña. El niño brahía. Muy chistoso. Oye, pero no es solo fútbol vive el comediante, sino que también debe hacer choucitos. Choucitos dentro de poco. Aparte de Miami, uno donde le puede ir a ver el chileno promedio. Tenemos show en Palermo el jueves 31, que ya está agotado. Pero anunciamos igual que vamos a estar por allá. Y también voy a... Bar Bravia, San Felipe. Voy a volver a los bares. Mismo cartel de Miami. Mismo cartel. San Felipe, Miami, pero en San Felipe. Pero ahora nos vamos a San Felipe. Quiero volver a los bares. He hecho puro teatro y casino, pero quiero volver a los bares. Para poder ser que la gente también. Claro, porque tú igual haces interacción de bar, pero en el casino. Como que habláis con la gente. Sí, pues no. Y la gente tiene que gritar de allá de la fila... No, papá, hay micrófono. ¿De la fila Z? Hay micrófono, amigo. Así se escucha porque es lejos. Hay micrófono, hay micrófono. Y esto para la gente... Bien, en septiembre, el 22 de septiembre... Buen carisma. 40 dólares. 40 dólares. Baratito para toda la gente que está allá. Si pueden pagar la vida en Miami, como no. Pueden pagar un showcito. Es verdad. Y también... Dreams Punta Arenas, 19 de noviembre. Un show que estuvo... Anduve el sábado ahí, güa. Que fue cancelado en algún momento. Por la nieve, por la lluvia. No pudimos viajar ese día. Así que lo reagendamos para el 19 de noviembre. A las 21 horas. Muy bueno Punta Arenas. Buena. El viaje lejos, güa. Sí. Con una escala de Puerto Món. Pero ¿y en Valdivia cómo estamos? Oye, en Valdivia con la bota. Todo cagado, la risa. Me encima voy con mi señora. Voy el 8, 9 y 10, güa. Me los voy a cagar a todos. Ya estuvo un puro día y me quedo dos. Cagaste, bota. Me quedo ahí en el mejor hotel de Viña. De Valdivia. El mejor hotel de Viña. El medio pique y todo. De Valdivia. Y además, mira, voy a estar el 21 de octubre en Enjoy Santiago. Que no quede en Santiago, pero así se llama. Enjoy Santiago, sábado 21 de octubre, 21 horas. Voy con mi señora también porque nos gustó el bufé de ahí. Ah, mira. Es buen ese, es buen ese. Voy con mi señora. Voy con mi señora. Me encanta el voy con mi señora, güa. Marcelo Valverde también va a chilear con su señora, seguramente. A Cunque Castro. Si vaya a Cunque tenés que ir con la señora, güa. Oye, te tratan más bien que la Cunque. Yerco, si usted tiene ahí, Yerco se llama el dueño en el local. No es que esté Daniel Alcaíno ahí cocinando, güeya. Sí, 20 de septiembre en Castro. Y el 21 va a estar en Puerto Montt. Y las entradas de todo eso están en el sentido del humor.cl. Sí. Yo voy a estar mañana. O sea, bueno, si están viendo esto ya jueves. No, voy solito. Voy con mi familia. Voy a verlos allá. Mi señora se queda trabajando, cuidando al gato. Al gato. Pero si están viendo esto en diferido, es el día de hoy. Y probablemente quede alguna entrada para ir en puertas. Vayan, prueben. Pero si no, si están viendo esto, son de Patreon. Las entradas quedan muy poquitas. Quedan algo así como 15. Así que vayan ahora. Voy a estar ahí en Araucasa, en Barroluco, a las 9 de la noche del jueves. ¿Dónde era eso? San Antonio. En San Antonio. En San Antonio. Y te acordás cuando teníamos 15 personas. Antes, sí. Quedan poquitas, quedan 15. Y antes 15 era nuestro público. Claro, antes tenía 15 y estaba ahí con dos por uno. Y antes de la pandemia. Sí. No, si nos ha ido bien. Ahora, el local hace 20 personas. Pero no, no, no. No, mentira. Es grande. Es grande. Yo hacía unos show. No, me puse nostálgico en la mitad de la hueá. Yo voy a estar en Viña del Mar el 27 de septiembre en Barbones. Barbones Bar. Viña del Mar a fines de septiembre. Así que. Yo iba a estar en Viña del Mar, pero ahora ya no voy. Fui yo. Fui yo, Luchito. Fui yo. Y ver el Lucho Miranda. Me lo cagué. Y ver el Lucho Slimy. Pero cuando fuiste tú, ya estaban los números musicales. No lo iban a cambiar por el humorista. Sí, pero no, ya estaban. Tenías que ir tú. Tenías que ir tú o alguien de tu mismo tono o color. Alguien que guste. Emilia o Tini. Sí, no, yo con ese público. Lo hubiese insultado a todos. Lo hubiese partido. Oye, vayan a terminar cuarto medio y vienen a ver. Así hubiese entrado yo. No porque era gente... Luis Slimy. Ignorante. Era porque eran chicos. Ningunea al público de Diego Bruto. Era porque eran públicos que estaban en el colegio. Pero igual van las mamás. Tampoco. Sí, yo me acuerdo que tú me dijiste en la mañana. Recuerdo cuando desperté. Bueno, si te llaman, dile que sí. Ah, ya. Mira que soy buena onda. Caché que yo cuando dije... Está bueno este tono. Cuando me invitaron al festival. Llamé a mi papá. A tu papá. A tu papá. A mí que le dijiste a tu papita. Nada porque no me contestó. Entonces fui a una botillería. En serio. A buscar a tu papita. Y ahí estaba. Lo tenía en modo avión. Dijo. Y le dije a los dueños de la botillería. Porque fui a celebrar. Se me compré un pack de chelas. Mira. Se me hizo la gracia. Humil. Humil como siempre. De escudo. Sin filtrar. Y un viejo me dijo. ¿En serio va a ir al festival de viña? ¿Y usted está preparado? No. Caray. Y te dejó un culiado. Y ese viejo. Era Albert Einstein. Era tu papá. Mi padre. Y después me fui a la casa. Y me tomé la chela. Celebré. Porque se confirmó. Igual lo del show. Y al otro día desperté. Como una leve caña. Y dije. Caña de éxito. Y dije. Oh. La hueá que es esa noche. La hueá que es esa noche. Es que el chavo no se cura. Y te pagaba yo como un cargazo. Hoy me curé tanto que acepté ir a viña. Oh. Pero me duró 10 segundos. Porque más encima cuando te llamaron. Me imagino que te trataron de hacer la misma que a mí. Así como. Oye. Son 10 minutos y yo no. Que caer a menos. Era 20 minutos y media horita. Y no. Yo les dije. Estás loco. Como 10, 15 minutos. No alcanza a ganarme ni una web. Claro. Y tenías ahí la hora. Bueno. Me imagino. Si la tenías. Porque la vimos. Pero tuviste que escribir más. O dijiste. No. Lo mismo que tenía. Lo mismo que tenía. Pero les dije más minutos. Porque si no. No alcanzáis a desarrollarla. Pero no te pusiste a escribir cosas nuevas para viña. Así como para. En estos 15 días que tengo. Una que otra cosa. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. De hecho metí unos chistes que ni siquiera estaban bien maduros. No tenían ni remates. Sí. Por eso salió Fome la hueá también. Por eso estaban Fome. Fome. Yo diría la suerte de que con invitarnos tan poco tiempo. Dije. Ni cagándome. Claro. Porque como Chile. Un huevo que invita en cinco días. ¡Bú! Sí. Bueno, maricones. Pero. No, te ganaste. Y tú. Sí. Y dos. ¿Y tú de qué te acordaste? ¿De qué me acordé? Ah, no. Porque estás nostálgico. Ah, no. Porque. Como que yo siempre. No, voy a viña. Voy a viña. Parece que ya no voy a viña. Pero ¿por qué no? Pero fuiste al nuevo. Me piqué. ¿Por qué te picaste? Con Canal 13. ¿Por qué? No, no puedo decirte esto por el contrato. ¿Te han tratado tan bien? Me han insegurizado. ¿Te eras tan mal? No. Me han tratado muy bien. Ya. Pero por ese afán de cuidarme. Me insegurizo. No. Ya. Como que te... Ya no voy a viña. Pero si te llaman y te dicen que va ahí. ¿Qué voy a decir? Con lo que tengo. ¿Y el de ahora iría ahí? Eso pensaba yo. ¿Y no va a ir? Me insegurizaba. O sea, no ellos, pero me... Pancho Saedra. No, para nada. No. Sino que la gente que me ha ido a ver así como... Está buena la rutina, pero... Estás como... Esa cosa que dijiste de Lanca Nieves. Entonces me insegurizan. Porque está muy ordinaria la rutina. Un poquito. Y quiere... A ver, te da un chiste. ¿Cuál es el último chiste, Luchito? Entran dos pichulas. Y una... Y una de Argentina, una de Peruana y la otra. Y una era mi polola, pues. Oye, Héctor, quiere conversar contigo. ¿Podemos volver al momento? Héctor. Dígame. Don Diego. Yo encuentro que tú has hecho un gran trabajo. Acá, en el sentido del humor, sobre todo, en la parte financiera, en la parte empresarial. Muchas gracias. ¿Cuál sería tu... Qué bueno que se note. ¿Cuál sería tu festival a participar? Y caer. ¿Y cuánto cobraría? Me voy a hacer una hueán cazapiedra. Me voy con la... Claro, con la estadística. Oye, mira. Cambio de mando. Desde que llegue yo, mira cómo sube. Anderito. Es algo que se me... Ya, mira. Voy a sincerarme aquí ante la voz de Chile. Sinceridad. Que se me ha cruzado por la cabeza. Y que también gente me lo pregunta a veces. Porque creo que la expectativa es que si, por ejemplo, Luis va a Olmue. Y después Marcelo va a Olmue. ¿Por qué no va el otro? Claro. Entonces, Nico Chico, Olmue. Claro. Estela. Olmue. La paridad con Estela. En estos momentos... Por paridad va directo. Por paridad. Sí, el adulto mayor también tiene su espacio. Claro. El... Claro. Festival de... Inclusión. Claro. Festival geriátrico. Sí, el festival de la caja de los andes. Claro. Si van los jóvenes, tiene que ir a... Sí. Sí, por último, su paseíto al ser naturo. Un clásico. Los de TikTok y los de Fotolog también. Obvio. Pero más que eso, en estos momentos, yo, como tú dices, yo tengo la... Como la mente más puesta en que esto funcione bien. Claro. ¿Cachai? El programa. El... La empresa. El holding. Entonces, no sé si en estos momentos iría... Si invitaran, lo evaluaría. Pero también implicaría que yo tendría que cambiar varias cosas de la rutina. Porque si la de Luis está ordinaria... Eso. Hay que ir cuando uno se sienta preparado. Claro. Cuando uno se sienta ready. Bien. Ready to go. Bien dicho, bien dicho. Y yo me sentía ready to go. Pero ya no. I'm not going. ¿Y tú te sientes ready to go para... Tendría que ser diez minutitos. Tendría que ser diez minutitos de espiola... Y un beat bien pichulero. Al inicio. Y un beat de media hora de solo chistes de pez. No, no. Hasta diez minutos antes de que empiece la transmisión. Y ahí tocaba la risa. Claro. Bueno, yo alguna vez tenía esa idea. Porque tú, no sé si ahí... Bueno, cuando tú fuiste a Viña, cachaste que antes de que partiera la transmisión hacen como uno... Lo típico es como el Super Bowl, así como que hacen la... La obertura. La camkis. No, no, no. Antes de la transmisión oficial. Cuando la gente está reunida en la quinta esperando que salga al aire. Claro. Hacen como esos juegos de presentar a la... A la gente que está en el público. La gente que está en el... Claro, la camarita para que se den un beso. Los parecidos a A, ¿cachai? Sí. Ahí podrían poner humoristas no conocidos. Para que entretengan a la quinta. Claro. Y si hay más gente después va a decir... Oye, el humorista. Tuvo mejor el telonero esa noche, güey. Claro. Y eso va a generar... Bueno, boca a boca. Un hype, ¿cachai? Hoy, el año pasado estuvimos entretenidos... Antes de que subiera la Carol G, güey, tú acá, no sé, venimos los palos, nos cagamos la risa, güey. Ojalá tenés los años al aire. Y el nombre que tenía, güey. Claro. Perico los palotes. Oye, Coco Legrán volverá al festival, ¿no? Yo creo que sí. No sé, estaría bueno. Ojalá vuelva Coco Legrán, una institución... A mí me encantaría verlo, pero también... También hay que darle espacio a las nuevas... A las nuevas camadas. A las nuevas camadas. Pero es que el espacio de Coco Legrán yo creo que se lo ha ganado con Crece. Sí, pues no, sí. Yo creo que él... A mí me encantaría verlo. Yo creo que él, por humildad, diría... No, estoy muy viejo. ¿Tú crees que dirías? Sí, yo creo que él diría... Hay que darle espacio a las nuevas generaciones. Yo creo que sí. O quizás llegaría humilde, pero sin la moto. Sí, arriba. Llegaría con un... Claro, en un... Un scooter. En un burrito. En un andador. Pero Harley con Chetumate. En un andador, sería bonito. Estamos en el disco. ¿Oh? ¿Jordi? ¿Purgatorio? ¿Y esta dupla? ¿Esta dupla que nadie espera? ¿Le he visto Miranda? No. Oye, te vino la foto con un guatón Slim y darte un beso. Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué clase de equipo tienen que empiezan a decir? Claro. Un besito. Un besito. Un besito de atrés. No. Un besito de atrés. Mucha ropa. Diego Brute, mucha ropa. Una cosa es que estemos evolucionados y otra cosa es andar ya a la libertad. ¡Megia! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, pues. Tenemos más noticias. Y yo creo que ya estamos. Ah, estamos listos. Ya empezamos a dar un beso, yo no sé, porque ya estamos. Ya se acabó el programa. Pero antes de irnos, tenemos un sorteo que le hemos prometido a la gente, que es de Yerólamo. ¡Yerólamo! Yerólamo, la mejor elección de alimento para tu mascota. Está sorteando esta casita para mascota, que sirve para dos perritos pequeños, dos gatitos, tu perrito mediano, y además tiene calefacción. Así que la gente estuvo comentando en una publicación que hicimos en Instagram para concursar. Y vamos con un sorteo de inmediato. Mira, 342 personas comentaron y entre ellas vamos a sortear una persona ganadora. Pero antes de eso, antes de eso, tenemos tres comentarios que fueron seleccionados por nuestro equipo como los comentarios más originales o más chistosos. Lo más chistoso. Y estas personas se van a llevar un paquete de alimento, ya sea de perrito o de gatito, dependiendo de lo que sea su mascotita. Pero vamos a elegir... Si tengo un hurón... ¿Estas tres personas ganan? Tienen hurones. Mira, vamos a revisar estos comentarios. El primero es de... Vamos a revisar uno. Ah, uno de los tres. Uno de los tres va a ganar un saco de comida de perrito o gatito. Ya. Perdón. Entonces va a haber que elegir uno de estos tres que van a aparecer acá. Dale. El primero es de Vegan Undead. Ya, me cargó el nombre, así que no. Dice... Siguiente. El Juancho no tiene coquitos y necesita algo caliente porque él ya no puede estarlo. Me gustó. Ese de Vegan Undead. Me gustó. Reivindicó. El de Koopa Lucy Umami dice... Luna necesita su espacio personal y es grande y necesita independencia para poder formar siempre con nuestro apoyo. ¿Verdad? Ya que Luna está comenzando su adolescencia y necesita un lugar para refugiarse y sentirse segura, colocar su música emo y llorar o reír como ella prefiera, en su lugar sin tener que buscar otras opciones como malas juntas o salidas clandestinas. Es por eso que necesitamos ganar. Mira. Esa era de Koopa Lucy Umami. Puede ser alguna. No, gusta mucho. Y la de Ginger Ale dice... Mi perro la quiere porque no se ganó el subsidio y quiere cumplir el sueño de la casa propia. Uno de esos tres debería ganar. Yo me quedo con el primero porque había testículos. Porque veían Coquito y yo quiero reivindicarme con Coco. Así que también, voto por eso. Ganó el primero. ¡Vegan and Dead! De manera unánime. Es un hombre simple, güeyón. Esa persona ganó un saco de comida. Contáctese ahí por DM. Un saco de comida, porque no tiene saco. Y ahora sí, vamos con el sorteo de la casa. Sorteo de la casa propia. ¿Cómo? Esto va a estar gigante. Sí, pues... Ya, casa propia. ¿Para quién? Rebole tambores. Entonces, tenemos un ganador. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo sabremos en breve. Edo Wu. Edo Wu. Edo Wu. Grande electricidad y Girolamo dice acá Edo Wu. Se ganó la casa para su mascotita. Así que felicitaciones. ¡Excelente! Contáctese por DM o también le van a estar hablando del... ¡Excelente! Muchas gracias a Girolamo. Este café helado me tiene con la presión baja. ¿Baja la presión o sube la presión al café? La sube. ¡Oh, oh! No, muchas gracias a Girolamo que nos permitió tener este concurso. Y ustedes recuerden que Girolamo es la mejor elección de alimento para su mascota. Cuidan el regalón de la casa con una gran diversidad de alimentos, alimentos húmedos y snacks sin colorantes ni saborizantes artificiales. Además, es el único que tiene un envase 100% reciclado. Síguenos en arroba girolamo.cl y encuéntralo en las mejores veterinarias y tiendas de mascota del país. Girolamo, la receta italiana hecha en Chile por médicos. Tú sabes, veterinarios. Tony Bet también está con nosotros el día de hoy. Y para cerrar este capítulo les queremos agradecer nuevamente su compañía. Es una casa de apuestas con más de 10 años de experiencia. Les permite apostar en el deporte que quieran. Lo pueden hacer con cualquier medio de pago, tarjeta de crédito, de débito, virtuales, efectivo. Además, duplican tu primer depósito en 200.000 pesos. Descarga la aplicación, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él y vive toda la emoción del deporte, papito. Entra hoy a TonyBet.com y comienza a jugar. ¡Y ganar! ¡Y ganar! También les tengo información importante. Para todos los que no sabían, este invierno vuelve escudo negra. Perfecta para disfrutar con amigos, amigas. Cuando la destapas, no solo destapas una explosión de sabor de sus exquisitas malta chocolate y su espuma extra cremosa. También destapas su carácter intensamente rico. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. ¡Escudo! Hecha con carácter. Hecha con carácter. Muchas gracias también a la gente que está en Patreon. Recuerden que pueden entrar a patreon.com slash el sentido del humor y desde 10 dólares mensuales pueden acceder a todo el contenido exclusivo que tenemos ahí. Pero no solo eso, sino que además ustedes están ayudando a que todos los programas que realizamos aquí en el sentido del humor, producciones salgan adelante como Entre Broma y Broma, Ño 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 Ño, Arayita TV, el que entre en todo. Que entre en todo en Arayita TV. Es el mejor programa, el mejor programa. El Nico Chico. Nunca lo he visto, pero el mejor programa. Nico Chico, forra. Todo eso se financia gracias a Patreon. Así que háganos ese favor. Por favor, súmense a esta gran cruzada. A esta gran cruzada. Ya, estamos listos. ¡Ulala! Sí. ¡Ulala, mínimo! Suscribanse a YouTube. Eso no les sale ni un peso y a nosotros nos ayudan. Denle like, suscríbanse. Igual tuvo buen programa. Tú más bueno que la concha de tu madre, el weón. Sí, me gustaría volver cuando esté Marcelito también. Para que esté todo el... ¡Ay, que no vuelva a más, he estado mejores sin él, el weón! ¡Queda hasta allá, weón! ¡Queda hasta allá, weón! Pero no, como dicen, eso no es que después... Lo he hecho de menos caleta. Marcelito va a llorar. Lo he hecho de menos caleta. He tenido que estar escribiendo chistes para el purgatorio solo con Héctor, que me ha apoyado caleta. Pero se necesita la otra. Se falta una pata. Falta una pata. Una mesa tiene que tener al menos tres patas. Tres patas. Una mesa, dos patas. Se nos ha caído toda la comida, conche Tomás. Pura zorra, weón. Ya, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos. O sea, yo ya con un aceito. ¿Un aceito? ¿Un aceito a la parrilla? Pero vamos en el tiro. ¡Un aceito a la parrilla con el sabaleta, weón, con mayonesa! Eso, ya. Vamos a comer a Pancho Zabedra. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chicos! Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!